... Amigos, buenas tardes a todos quienes están ya atentos a la pantalla chica de Telecom TV. Estamos acá en el Estadio Carlos Bernalza en esta tarde soleada para llevarles a ustedes la segunda semifinal en el marco de la Copa de Campeones que se viene desarrollando, organizada por la Liga Cantonal del Fútbol Barrial acá de Nueva Loja. Ya está Fausto con las alineaciones, ya los equipos en el campo de juego, vamos en poquísimos instantes a iniciar esta transmisión, hacerles la cordial invitación para que ustedes puedan compartir a través de las redes. Y también promocionar esta transmisión, nosotros apoyamos siempre al Deporte Barrial, en este caso pues es un torneo que no es oficial a propósito, pero que está organizado por la Liga Cantonal del Deporte Barrial. Y están acá pues los campeones, los campeones de cada una de las ligas de nuestro cantón, ¿no? En esta oportunidad posee el equipo de JH versus el equipo de Cruzeiro, el Cruzeiro que representa a propósito a la Liga Barrial del Norte, mientras que JH representa a la Liga Santa Cecilia. Ya los equipos están en el campo de juego, en poquísimos minutos les estaremos llevando a ustedes esta emocionante semifinal. El partido anterior que se desarrolló acá en esta misma cancha, terminó con el marcador de 2 por 1, en la cual pues clasificó a la final Bayern Amazónico de Pacayaco, derrotando a repagadores de la Liga Río Agualico. Entonces, estamos listos ya con el árbitro en el centro del campo de juego, ya estamos con Fausto para las alineaciones. ¿Cómo arranca Cruzeiro? ¿Cómo inicia también el equipo de JH, no? Jaime Hurtado a propósito, Jaime Hurtado a propósito es el nombre del club, lo que se lo identifica más como JHFC, para mayor facilidad. Dos equipos de connotación importante de cada una de las ligas. Este Cruzeiro, recordemos que ha tenido participación en algunos torneos a nivel provincial, inclusive representando a la provincia, tanto en el futsal como también en el fútbol senior. En ese contexto, pues, han llegado a esta instancia para disputar esta segunda semifinal acá en el estadio Carlos Bernas. Vamos, Fausto, a darle también la cordialidad. Bienvenido. Saludo también a Fausto. ¿Cómo te va, Fausto? Buenas tardes. ¿Qué tal, Wagner? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A la afición deportiva también muy buenas tardes. Sí. Ya estamos con el compromiso de la segunda semifinal de esta Copa de Campeones, el compromiso entre Cruzeiro y el conjunto de JH. Como tú lo decías, Wagner, JH, algunos preguntarán, bueno, ¿y por qué? Jaime Hurtado. Es el conjunto de Jaime Hurtado. Barrio. Barrio Jaime Hurtado. De allí nace JH Fútbol Club, equipo que juega en la Liga Deportiva Parroquial de Santa Cecilia, el campeón de Santa Cecilia frente al campeón de la Liga del Norte, el conjunto del Cruzeiro. Este barrio limita a las parroquias de Nueva Loja y la parroquia de Santa Cecilia. Sí, exactamente. Y había inclusive en algún momento la divergencia, ¿no? Bueno, ¿a dónde hago obra como parroquia Nueva Loja o como parroquia Santa Cecilia? Más cercano creo que yo que para ellos irse fue precisamente Santa Cecilia. Santa Cecilia. Lo más cercano, hablando en tema de relación en cuanto a la distancia. Sí, sí. De barrio Jaime Hurtado hacia Santa Cecilia, creo que está más cerca, a venirse hasta Nueva Loja, a una de las ligas que hay acá en Nueva Loja, ya sea la del Aguarico, la Central, la Aguagrio o la misma Liga del Norte. Entonces, ¿vamos, Wagner? Vamos con la alineación. Vamos, Cruzeiro, ¿con quién va? Cruzeiro va con Recuenco en el arco. El eterno Recuenco, ¿no? Buen arquero a propósito. Muy buen arquero, número uno. Recuenco número uno, por la banda derecha aquí en Marca. Banda derecha va John Montalbán. John Montalbán, ¿qué número? Número cinco para Montalbán. Número cinco para Montalbán, va Centrales. Marcelo Angulo. Marcelo Angulo, ¿qué número? Número treinta. Número treinta. ¿Otro? Anderson Vivero. Anderson Vivero, ¿no? Número cuatro. El general. Sí, señor. ¿Y por la izquierda? Leider Castillo. Ah, gran jugador Leider Castillo. Número dieciocho. Gran jugador Castillo, ¿no? Castillo, número dieciocho. Sí, señor. Volantes por derecha, volante por derecha. Por derecha, Cristian Hidalgo. Cristian Hidalgo, ¿no? Sí, señor. Número catorce. Catorce. Volantes centrales. Oliver Vivero. Hermano del general. Sí, señor. Número ocho para Vivero. Ocho para Vivero. ¿Otro volante? Nixon Vargas. Nixon Vargas. Perfecto, Nixon Vargas. ¿Qué número? Número quince. Quince. Y volante por izquierda. Randy Montenegro. Randy Montenegro. No está a su amigo que no le gusta cómo juega usted, ¿no? ¿Qué número? Número diecisiete. ¿Y delanteros? Adelante. Recuenco Jackson. Recuenco Jackson. Número nueve. Número nueve. ¿Y? Y finalmente para Luis Alegría, con el número diez. Luis Alegría, ¿no? Sí, señor. La Sota. La Sota. Correcto. Vamos del recorrido entonces. Recuenco en el arco. Montalbán. La línea de cuatro de fondo. Angulo, Viveros y Castillo. La línea de cuatro volantes que planta Cruzeiro. Cristian Hidalgo. Oliver Viveros. Oliver Viveros. Nixon Vargas y Randy Montenegro. Y adelante, dos hombres en punta. Un escalanando a posiciones. Recuenco número nueve. Y Luis Alegría, número diez. Vamos con la alineación de J.H. Vamos con J.H. ¿Quién? ¿Quién en el arco? J.H. tiene en el arco a Caixa José. Caixa José, ¿no? Caixa José. Perfecto. Sí, señor. Marcador derecho. Chumo Jefferson. Chumo. Y Jefferson. Luis Alegría, ¿no? Chumo. ¿Qué número? Quince Chumo. Quince Chumo. Volantes, marcadores, back centrales. Back centrales. Jordi Mina. Jordi Mina. ¿Número? Número veinte. Veinte. El otro. Luis Morán. Con el número siete para Morán. Número siete, ¿no? Sí, señor. Este jugador, este, participa en algunos clubes. ¿Y por izquierda? Por izquierda aparece Ramírez Diego, con el cincuenta y dos. Ramírez Diego, con el cincuenta y dos. Perfecto. Volante por derecha. Por derecha va Mesa Nelson, con el cincuenta. Mesa. Con el juvenil. Novoa Pablo, con el diez. Novoa Pablo, con el diez. Es García Mauro, número cinco. García Mauro, número cinco. Y Zamora Daniel, con el cincuenta y tres. Zamora Daniel, ¿no? Daniel, número cincuenta y tres. Número cincuenta y tres. Y adelante. Adelante, Reyes Jimmy, con el diecinueve. Reyes Jimmy, con el diecinueve. Y el otro. Y Kenama Jinson, con el nueve. Kenama Jinson. Con el número nueve. Con el número nueve. Vamos de recorrida entonces. ¿Listo? J.H. Alinea con... Caixa en el arco, por derecha Chumo. Jordi Mina, Luis Morán y Diego Ramírez. Alinea de volantes con Mesa número cincuenta. Novoa diez. García cinco. Y Zamora cincuenta y tres. Y adelante. Kenama con el nueve. Y Reyes Jimmy con el diecinueve. Entonces, ahí tenemos la alineación de estos dos equipos, Fausto. Sí, correcto. Ahí está entonces la alineación de ambos equipos que ya están jugando el compromiso a esta hora de la tarde en el estadio Carlos Bernal. Se ha recorrido cinco minutos cerca de los seis ya, Wagner. Así es, Fausto. Bueno, entonces, vámonos con las incidencias del compromiso, entonces. Bueno, yo voy con estos primeros quince, entonces. Vamos con la relación de Fausto Campos, los primeros quince minutos. Vamos entonces, ahora sí, con la vista del compromiso, el balón que la iba buscando por allá, aparecía la presencia de García Mauro. Como bien, era el número quince, se trataba de Chumo entonces. El hombre del Cota H. Va saliendo desde el fondo, la gente de Cruzeiro. La tiene por allá, Angulo. Tocando el esférico desde el fondo. Va a salir, balón largo. Arriba, traspasa la línea visora, se interpone Morán. La va a recuperar por allá. Aparecía Castillo. Ahora la va teniendo Montenegro. Lleva Randy, se equivocó en el pase. Recupera Medias nuevamente. Allá va Montenegro, que puso un túnel para Alegría. Estaba adelantado. Estaba adelantado Luis Alegría. Se inulitan todas las acciones. Finita la posición para mí, ¿eh? Finita nada más. Pero ahí estuvo atento en línea. Oigan, dos equipos bien conformados, con buenos jugadores. Esto garantiza el espectáculo de esta segunda semifinal. En busca del siguiente finalista que se disputará a propósito el día. El próximo domingo, ¿no? El próximo domingo, sí, señor. El próximo domingo, aquí en este mismo escenario. En este mismo escenario y por la misma pantalla. Por la misma frecuencia y pantalla, ¿no? Para que usted no se lo pierda. La otra semana vamos a estar también con la final. Que a propósito, el Bayern Amazónico ya es el un finalista. De Pacayacua, a propósito. El señor le ganó dos por uno a Repagadores. Bueno, ellos ya están en la final. Nada, espera solamente de saber quién es el final. Oye, a propósito, de finales. El día de hoy, al mediodía, se llevó a cabo la final del baloncesto femenino. La provincia de Pastaza, Sucumbíos. Como en el 2019, Wagner. Otra vez que ha derrotado frente a Pichincha. No pudo frente al quinteto de Pichincha. Y Sucumbíos queda como vicecampeón nacional. En la rama femenina. Recuerdo ese partido cuando estaba aparentemente en el bolsillo. El título, ¿no? Parecía. Oiga, y en 14 segundos te cambian la historia, ¿no? Sí, verdaderamente. Lo que significan los segundos en el baloncesto. A diferencia del fútbol, ¿no? Sí. A diferencia del fútbol. 14. Parece que tiene más extensión de tiempo los segundos en el baloncesto. Oiga, si con 7 segundos haces maravillas. Sí. O sea que la final volvió a repetirse. La final se volvió a repetir Pichincha. Y no vuelve a ganar Pichincha. Y vuelve a triunfar la selección oro y grana. Se vuelve a llevar el título. En todo caso, felicitaciones al Macajú. Sí. ¿El Macajú? ¿Cómo es, no? Al Macajú, precisamente. Bueno, por ahí algunos se preguntaban, bueno, ¿por qué no fue de la partida Karina Velarde? La pusieron ya en los últimos minutos, en los últimos segundos, cuando ya todo ampliamente estaba en la carne, en el asador. Y complicado realmente ya para las acciones o para lo que quería la gente de sucumbidos. Pero bueno, se consigue un importante segundo lugar a nivel nacional en la rama masculino. El conjunto de USA que no pudo llegar a la final. No pudo rivalidar título. El título se quedó con el tercer lugar. Y mire... En el caso como provincia, excelente participación, Fausto. Creo que en las dos categorías. Bueno, al Macajú se le viene negando el título hace rato, ¿no? Hace rato. Hace rato se le viene. Pero habla, habla, porque tiene una muy buena dirigencia la señora Elsa Campobel de propósito. Y esperemos que en algún momento... Ahora es club, pero siempre juegan representando a la provincia. Y eso hay que destacarlo también. El esfuerzo que hacen de manera individual son recursos propios. Ha venido el lanzamiento libre por parte de Morán a las manos del canserbero Rico Enco. Y que a propósito, Pichincha, mire lo que es Pichincha, ¿no? Campeón del baloncesto femenino y campeón del baloncesto masculino. Caramba, está como mao anoche, ¿no? Sí, señor. Mao cabeza que ganó las tres. Mao cabeza a las tres categorías. Se viene el conjunto de cruceiro dentro del área. Va apareciendo allá la presencia de Montenegro. El balón que dice que no abandona el campo de juego. Allá va a ser tiro libre. Entonces, finalmente, era Vargas Nixon. El lanzamiento libre que lo va a hacer Randy Montenegro y el sol que está en su esplendor, ¿no? En su esplendor el día de hoy el sol para observar el compromiso de esta semifinal y también para celebrar, para festejar, para felicitar a Sudamérica por el título obtenido por intermedio de Argentina. Oiga, y el mundo entero se rinde a los pies de Lionel Messi. Sí, la nueva leyenda. Ahora sí se coronó como leyenda. Ahora sí. Bueno, muchos. Le dieron hasta la capa, ¿no? Oiga. Le pusieron una... Le pusieron una... Le pusieron una... Algo que... Sí. Algo que, bueno, yo la verdad discrepo y he discripado siempre, ¿no? Muchos decían, no, pero es que a Messi para ser el mejor del mundo le faltaba el título mundial como selección. Creo que Messi desde que empezó a mostrar mucho fútbol en el mundo, creo que ha sido el mejor jugador del mundo. Y hoy, sin lugar a duda, lo termina simplemente comprobando para aquellos que decían, no, es que para ser el mejor del mundo le falta un título mundial. Para mí hace rato era el mejor del mundo. Indiscutible. Pero, Pausto, ¿de dónde salía ese comentario negativo a Messi? Era de los propios argentinos. Sí, señor. De los mismos argentinos. Que no ha logrado cosas grandes para la selección, lo que sí ha logrado Maradona, Kempes y compañía, ¿no? Ahora le estapó la boca, pues. Ahora, ¿qué dirán? Pues, con los títulos, con los récords que ha batido, justamente en este torneo, batió algunos récords, creo que cuatro o cinco récords Messi. Hay un sinnúmero de cosas que ha terminado rompiendo récords este hombre, este jugador, que todavía tendremos unos tres años más para poderlo... Ojalá nunca se respire, ojalá juegue hasta los 40, 45 años. Y lo puede hacer porque... Y lo puede hacer porque físicamente es un jugador que se conserva, es un jugador que se cuida. Cuidado que se viene el conjunto de Cruzeiro. Se va a venir la primera que no. Apareció Morán para despejar allá el esférico y salva a la gente del conjunto del JH. Sí, yo creo que Messi todavía está para poder jugar, es un jugador que se conserva mucho, a diferencia de un Cristiano Ronaldo que llegó a este Mundial. Yo creo que en su peor momento, porque futbolísticamente Cristiano Ronaldo no está como en sus tiempos, ¿no? Cuidado, se viene la gente de Cruzeiro. Qué bonito enganche por parte de Montenegro. Se viene la primera, el balón ahí está. ¡Vavivero al arco! Y se la perdió allá el conjunto de Cruzeiro cuando llegó, cuando apiló gente. Anderol arriba finalmente, estaba adelantado Luis Alegría, pero la mandó por encima de la cabaña de Caixa. Apareció el fútbol de Cruzeiro, lo conocemos, jugadores que se conocen de memoria. Qué buena arrancada por izquierda de Alegría. Este es un jugador que por lo regular tiene su espacio importante arrancando de atrás. Pero en esta oportunidad hizo la individual, golazo. ¡Gol! 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 ¡De Cruzeiro! ¡Qué larga distancia le pegó Jackson Recuenco. El hombre que sacó el zapatazo nada que hacer para José Caixa, que por más que estiró los brazos no llegó allá a la cita con el balón. Se marca la primera para la gente del conjunto del Cruzeiro, que ya la había buscado minutitos antes, pero ya estaba en los pies de Rencuenco para marcar la primera, para decir presente, para decir aquí estoy. ¡Uno tiene Cruzeiro! ¡Uno tiene Cruzeiro! ¡Cero tiene J.H. Ya avisaba el equipo de Cruzeiro, estaba comentando justamente la jugada previa. Y colocar arriba, al ángulo de la mano derecha, donde el tejen las arañas normalmente, como se dice, y marcar un verdadero golazo y poner adelante ya al equipo de Cruzeiro en esta segunda semifinal. Por ahora, enfrentará al equipo de Pacayaco. ¡Bayer Amazónico! ¡Bayer Amazónico! Cuidado que se viene la gente de J.H. buscando el aire de empate. Nos acercamos ya a los 15 minutos de esta parte primera, que lo está ganando por ahora. La gente del conjunto del Cruzeiro vendrá ya a los relatos de los siguientes 15 minutos. ¡Bagner Jaramillo! Gracias Fausto, un sol candescente acá de una tarde maravillosa amazónica. Como siempre, nos narramos desde el estadio Carlos Bernaza, esta segunda semifinal, entre el equipo de Cruzeiro y el equipo de J.H. Jaime Hurtado, de la Liga Barrial Santa Cecilia, mientras que el equipo de Cruzeiro es de la Liga del Norte. Ataque el equipo de Cruzeiro por la banda derecha. Va en busca del empate, ¿no? No puede esperarse más. La pelota venía con Mesa Nelson, trata de individual al centro. Viene la pelota, vean con quien se conecta. Ya estaba en posición adelante. Sí, señor. Posición adelantada, cuando atacaba profundo el equipo de J.H., el delantero fue pescado en posición adelantada. Pero interesante lo que hizo en esta jugada, ¿no? Arrancando de derecha, cambio de frente por el centro para generar un poco de zozobra en la saga del equipo de Cruzeiro. Empiezan a buscar los espacios la gente del conjunto del J.H., tratar de empezar a tratar de empatar el compromiso. Recordarnos esa final Francia-Argentina, ¿no? 2-0 en el primer tiempo, en el segundo tiempo te empatan en dos minutos. Apareció Kylian Mbappé, luego en la parte complementaria, nuevamente la magia de Messi. Y bueno, yo creo que estuvieron los dos mejores actualmente del mundo. Messi y Mbappé, un jugador sumamente joven, con apenas 24 años y con una carrera por delante increíble. Increíble. Creo que Kylian Mbappé está para romper récords dentro del Mundial. Está para romperle ese récord de Miroslav Kloss, que es el goleador absoluto de los Mundiales. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Atento que se viene Cruzeiro. Sí, señor, atacaba por la banda izquierda. Le llevaba la pelota de Montenegro, estaba el centro de la pelota del córner. Tiro de esquina para el equipo de Cruzeiro. Se ha dejado estar un poquito en este tiempo. Le dio la iniciativa y la pelota dice, es peligrosa, porque este equipo, J-H, también tiene lo suyo. Tiro de esquina, vamos a ver quién lo ejecuta. Me parece que va a ser el mismo Montenegro. Desde la banda derecha, el vértice derecho, suben los grandotes, suben los defensas, suben Oliver. Vamos a ver, la pelota viene por elevación. Atento el arquero, arriba con la mano y cacheteaba la pelota. Finalmente, la lanzaba al córner cuando ingresaba impetuosamente por el otro costado el jugador número 14, Cristian Hidalgo. Son dos hermanos Hidalgo que juegan en el equipo de Cruzeiro. Nuevo tiro de esquina para el equipo de Cruzeiro, el equipo azul. Azul, su uniforme completamente, vivos blancos. La pelota viene por elevación totalmente. Ahora sí sale despejada nuevamente por Morán, que dice el árbitro. Nuevamente ya salió la pelota, tiró esquina al tercero para el equipo de Cruzeiro. Uno por cero, adelante. A propósito de esta final mundialista, tendremos para comentar muchísimo, ¿no? Sí, señor. Mucho, mucho. Ahí está Hidalgo, la pelota viene por elevación. Vamos a ver, el arquero se queda. Al otro costado de alegría, la mete al centro. Rechaza muy bien la defensa del equipo de JH. Recupera nuevamente el equipo de Cruzeiro con Montenegro. Montenegro atrás, la pelota se le escapó. O saque lateral para el equipo de JH. Ahí estaba inventando nuevamente el agente de Cruzeiro que busca ampliar el score, tratar de sumar otro gol más que pronto le pueda dar ahí, dando más tranquilidad. Ese 1-0, bueno, dicen que el 2-0 es un marcador mentiroso. Si no preguntemos a los argentinos hoy día. Yo creo que sin duda, yo creo que sin duda, no deja de ser más allá de un mito que una realidad, porque ¿cuántas veces a un equipo o a una selección le ha ocurrido que está ganando 2-0, te empatan o te lo pasan a ganar? Sí, señor, ataque al equipo de JH profundo. El ataque, vamos a ver, ahí sale el general, atento. Bueno, general, no te lo vamos a ver. Angulo. Número 30, Angulo. Se le cambió de posición. La pelota recupera finalmente para el equipo de JH. Metía la pelota en profundidad. El hilo, arrematada, el 9 tira golazo. ¡Gol! 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 JH, Jaime Hurtado, ¿cómo la metiste, muchacho? Juan, Jason, que nada más una pelota que quedó rebotando ahí, muerta en las 18 yardas. Sacó un derechazo, tres dedos, diría yo, para poner a un costado del arquero y marcar un bonito gol. Y esto, esto representa el empate para el equipo, el equipo de JH. Esto es empata, Fausto. Oye, inesperado, ¿no? Cuando tenía el control, aparentemente, el equipo de Cruzeiro. Vean lo que es el fútbol. Justamente decíamos esto, ¿no? No es por más que tengas la pelota en dominio, que controles, no te aseguro de los resultados ni que el rival te pueda hacer daño. Porque en el contragolpe, si lo trabajas muy bien, termina siendo letal. Una buena triangulación entre Novoa, Reyes y que finalmente se termina marcando el gol para la gente de JH. Oiga, llegan al empate en un momento que realmente lo necesitaba la gente de JH. Así es, Fausto. Bueno, estamos hablando de una gran final como la que tuvimos hoy en Alcatar, ¿no? Esta gran semifinal. Hidalgo por derecha, vamos a ver. Amaga va a tirar de zurda del centro. Nuevamente Amaga, perfecto. Hidalgo ahora pasa en profundidad. La pelota le choca en Morán al tiro de esquina cuarto para el equipo de Cruzeiro. Cuarto tiro de esquina para Cruzeiro. Saludamos a la gente que está sintonizando a través de la página del periódico Independiente. 25 años sirviendo de la Amazonía. Napo Pastazo, Reyana y Sucumbíos. Ya está la edición virtual 1229 circulando. La pelota viene por derecha por alegría. Este jugador corre mucho. Atrás viene con Montenegro. Vamos a ver con quién se apoya Montenegro. Viene a Castillo. Oiga, este Castillo pintaba para ser una de las grandes figuras que tenía el fútbol de Sucumbíos. Y se fue quedando de a poco este muchacho. La pelota le choca en profundidad. Viene para alegría. Vamos a ver. Está fulgurante alegría. Está intratable alegría por la banda izquierda. Vamos a ver qué hace mete en profundidad. Vamos a ver si llega. Llega este muchacho nuevamente. Recuenco. Se le escapaba el dominio. Recuenco. Cuando estaba en una posición inmejorable. Lamentablemente la pelota esquiva cuando intentó con su pierna de derecha dominarla para su perfil. Estuvo atento Morán para despejar la pelota lateral. Saque lateral por la banda izquierda. Ahí está Hidalgo nuevamente. Vamos a ver si se apoya con Oliver hacia la individual. Hidalgo pierde la pelota. Ahí está Oliver. Oliver con la pelota para el jugador. El jugador Montenero. Nuevamente viene para alegría que empalma de primera totalmente desarticulado fuera del terreno de juego. Llegaba nuevamente la gente del conjunto de Cruzeiro. De primera le quiso empalmar allá Luis Alegría. El balón se va arriba de la cabaña del Cansevero Caixa. Se pierde en el techo del mercado provisional. Ya no vuelves a pedir. El balón realmente ya se quedó ahí arriba. Arriba del techo se quedó. Tendrán que empezar a hacer el trabajo de bajarlo. Hay que cambiar de esférico. Entonces, por ahora el marcador está uno por uno. Acá en el estadio Carlos Bernaza. Esta es la Copa de Campeones. Hacia espada con un sol sabroso también acá. Señor. Por ahí se la playita. Qué rico. Ahí está Hidalgo con la pelota. Ataca Cruzeiro. Va en busca de la desigualdad. Cruzeiro. Muy bien este zurdo. Qué inteligente. Qué buen manejo que tiene. A rematar Cruzeiro. La pelota chocaba en un defensa. Queda hacia el sentido. La pelota en rebote le queda para Alegría. Se mete Alegría. Vamos a ver hasta dónde llega. Ahí está Alegría. Luis Alegría que le pone Alegría. La pelota atrás viene para Montenegro. Montenegro para Hidalgo. A rematar de zurdo. ¡Gol! Golazo de Hidalgo. Antes remetía de Alegría por izquierda. Pase atrás en palma de primera Hidalgo. Le cambia de mano. Le cambia de poste al arquero. Y se incrusta por el ángulo inferior. Y marca una bonita notación para el equipo de Cruzeiro. Dos por uno. Gana el equipo azul y negro. La tarde de hoy acá en el estadio Carlos Bernaza. Sí, ahí llegó el segundo gol para la gente del conjunto de Cruzeiro. La venía buscando hace rato Luis Alegría. Manejando el esférico. Tratando de crear jugadas. Le asomó allí una. Se la pasó para que Cristian Hidalgo. Con un disparo cruzado. Lo deja parado a José Caixa que simplemente la observó. No se animó ni siquiera a lanzarse. A intentar llegar a ese balón. Solo la miró. El balón finalmente se va al fondo de las redes. Se marca la segunda. Y nuevamente Cruzeiro se pone en ventaja en el compromiso. Esta segunda semifinal de la Copa de Campeones que se juega acá en el estadio Carlos Bernaza. Minuto de hidratación. Para que los equipos vayan a refrescarse un poquito. El sol está fuerte. El sol está fuerte, sinceramente. Acá en Nueva Loja. Y bueno, permite también poder realizar un buen fútbol. Te permite que el clima también se preste para eso. Para poder jugar. Porque con una lluvia ya te complica un poco más. Así que por ahora está ganando 2 por 1 la gente del conjunto de Cruzeiro. Minuto de hidratación. Sí que también hidrata ese banner, ¿no? Hidrata ese nomás ahora. Porque sí está fuerte, Fausto. Está bien fuerte el sol por ahora. Los equipos refrescándose. Dos tiene Cruzeiro. Uno tiene el conjunto del Cota H. Que al momento la verdad es que un partido de ida y vuelta. Un partido de ida y vuelta. No se guardan nada en ninguno de los dos equipos. Cabe recalcar, Wagner, que acá en este campeonato no te obligan al jugador juvenil. No hay juvenil. Y es por eso que la gente de Cruzeiro no optó por hacer jugar a su juvenil. Porque ellos, la misión de ellos es llegar a la final. Ellos quieren llegar a la final que será el próximo día, domingo. En este mismo escenario deportivo. Y ya con un rival ya conocido. Que es el conjunto del Bayern Amazónico de Pacayaco. Este gol también es fruto del trabajo que venía haciendo justamente Christian Hidalgo. Era el hombre, conjuntamente con Alegría, los más incisivos en el equipo de Cruzeiro. Y la jugada previa, la pelota la tomó en la banda derecha. Hizo una diagonal hacia adentro muy interesante. Arregló enseguida justamente. Viene el ataque por la banda derecha con Alegría. Que decía yo, está intratable. Porque cuando tiene espacio Alegría es un velocista, es un atleta Alegría. A lo mejor no lo conocen mucho los jugadores. Pero no hay que darle ese espacio, ese metro, ese centímetro. Tienes que marcarlo en posta o anticiparle para que no recibas. De lo contrario, te va a dejar el polvo. Y en esta oportunidad inteligente, la pelota le cedió en el corazón del área. A Hidalgo que juega por la derecha. Pero se juntó. Interesante esto. Las pequeñas sociedades en el juego son fundamentales. Hicieron esa sociedad con Alegría. Dos hombres muy habilidosos y técnicos. Y ahí está la respuesta. La desigualdad del marcador con un toque suave nada más. No se necesita pegarle tan fuerte. Y esto recuerdo mucho la escuela que tiene Messi, ¿no? Yo cuando le he jugado los penales a Messi. Lo pone suave. O sea, uno de 10, uno le pega fuerte. Los demás solo lo coloca. Porque es el fútbol, ¿no? Es la técnica. No hay necesidad de la potencia. Yo creo que, y yo considero que en los lanzamientos penales, no hay necesidad de la fuerza excesiva. Hay que pegarle fuerte, sí. Pero más es técnica que buscar romperle el arco al arquero. Es más buscar la serenidad. Y lo que pasa es que para pegarle suave, tú debes escoger un lugar. Sí, debes escoger. En cambio, cuando no estás seguro, te adoptas por el tiro fuerte. Donde vienen los nervios, tienes... Exacto. Si estás seguro, tienes la capacidad de elegir un lugar, si va bien ubicado, el gol. Y si no, pregunte a los jugadores del DAG en la semifinal del fútbol senior masculino, cuando realmente empezaron a ir en el mata-mata y allá fue Jairo Tenorio. Oiga, le quiso romper el arco a Jairo y en el horizontal. Claro, le quiso romper el arco y por poco rompe el tubo del horizontal. Sí, era la victoria. Oiga, qué potente remate que le pegó Jairo Tenorio y pegó arriba, en el horizontal. Y se perdió. Y más aún cuando fue Darío Cusme. Darío le pegó peor. Le pegó con demasiada fuerza el balón. La cusmeada fuerza. Se fue arriba, se fue adentro al canchón de la Policía Nacional. Allá fue a terminar el balón. Entonces, creo que los pénales se cobran con más serenidad y con más técnica que potencia. Tiro libre peligroso para J.H. Allá viene, atento. Arriba llegaba el jugador. Estaba por acá, que había subido. Ese que era Jordi Miller. Y a propósito, Banger, novedad. Dígame. Han cambiado los arcos del Carlos Fernasa. Sí, parece, ¿no? Sí, señor. Mire usted que detrás están los arcos antiguos. ¿Seguro? Están cambiados. Sí, señor. Acá estaban recostados los arcos. ¿Ya? Los arcos nuevos. Y que ahorita ya están ubicados. Qué bien. Ya era hora, ¿no? Bueno. Era hora. ¿Sabes que ese fue el motivo por el cual no calificaron el estadio el año pasado para el partido Unión Manavita frente al ML? Eso lo iba a decidir. Los arcos. Los arcos fueron el detalle que terminó no siendo habilitado el estadio Carlos Fernasa para ese partido. Si usted va a la federación, yo voy en las mañanas. Uy, no, no. Voy a trotar en las mañanas. Tú te ubicas en el córner, Fausto. Ese arco está acostado. Relajado está el arco. Oye, qué barbaridad. El arco está relajado. Abierto, 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 hacia afuera. Terrible. O sea, por favor. Yo creo que un poco más y ese arco ya se acuesta completamente en el campo de juego. Así son. Porque sí que está acostado ese arco. Sí estaba atento. Bueno, usted como trabaja siempre es ahí, ¿no? Le gustara un poquito colocar la red ahí porque sabe. Y pregunto yo, Wagner, ¿quién arregla? Mire, para este Campeonato Nacional, si no fuera porque sucumbió ser a sede del Campeonato Nacional y la gestión por parte de Fede Libas, fue que en cierta manera se logró cerrar los baches que tiene el Estadio Federativo. Arreglar ese Estadio Federativo en cuanto al bacheo. Sí. Pero de ahí... ¿Qué imagen, imagínese? No se hace nada más. Quedamos a las provincias en un Campeonato Nacional. Imagínese con ese arco acostado. Alguien decía, cuando uno excede, o por lo menos sucede, algo queda de beneficio, ¿no? Antes sucedía eso. Bueno, Fausto, le dejo a usted los últimos 15 minutos. Bueno, vámonos con los últimos 15 minutos. Ya llegaba la gente del JH. Esperemos que las cosas... Bueno, vuelvo y repito, Wagner. Creo que tratamos de ser un poco repetitivos. De pronto, alguien dirá, no, pero es que estos manes ya cansan con tanto ser repetitivos. Pero es que realmente queremos que las cosas vayan mejorando en nuestra provincia. No es justo que el deporte barrial se siga jugando o el deporte en la provincia se siga jugando de la manera como se tiene. Scenarios deportivos que no te prestan las garantías. Ahí en el Estadio Federativo juega la Liga Los Andes. Y vuelvo y repito, con un arco echado, con un arco acostado. Porque es lo que está. O sea, es la realidad. Es la realidad, Wagner. En ese arco está acostado. Yo me paré justamente en la mañana. Oye, le digo, qué bárbaro. Siquiera está recostado unos 15 o 20 grados. Sí. Especial. ¿Y qué es lo que hace? Nada. Bueno, se viene el conjunto del crucero. Infracción de Hidalgo. Ojalá. Ojalá el presidente Javier Figueroa. No es nuestro objetivo, vuelvo y repito, golpear. Porque no es, al menos en lo personal, no es mi característica golpear a ningún dirigente. No, más bien tratar de sí, hacer un llamado a la atención. Tratemos de buscar la manera, ¿no? Yo creo que sí hay formas de ir mejorando las infraestructuras deportivas. Arreglemos por lo menos ese arco. Pongámoslo, tratemos de, no sé, busquemos la ayuda de las autoridades, de alguien. O una minga, qué sé yo, por último, inviten a una minga. Vamos, yo, sí, sinceramente, ¿sabes qué? Mire, mire, venga, colaboremos, vamos a cambiar el arco, lo vamos a parar, necesitamos una minga. Vamos, hagamos una minga. Y acomodemos ese estadio, porque es más general. El tema es ubicarlo bien, porque la estructura está todavía buena. Sí, sí, el arco no es que esté ese desgastado, porque todavía te permite para poder jugar. Pero al menos levantémoslo, tratémosle de ubicarlo recto, ¿no? Porque sí está acostado. Tratemos de ubicarlo recto para que se pueda jugar al fútbol en el estadio federativo. Bueno, el balón que será un saque de manos a favor de la gente de Cruzeiro, la va llevando Vivero por allá. Vivero, Oliver, se pase, queda Oliver por allá. Malo, por allá llega Montalbán con el esférico, buscando a quién, a nadie, se equivocó. Y le permite la recuperación a medias de la gente de JH, que nuevamente se viene el ataque, buscándolo a Alegría. Va a ganar Anderson, recuperando ahora a la gente de JH. JH, llega Montalbán, y el del esférico queda golpeado. Ya se va recuperando la gente del conjunto del JH y va saliendo desde el fondo. Por allá aparecía Ramírez, tocando más adelante para Zamora. Lo pone a correr a Kenamá. Allá va Kenamá, frente a Anderson Vivero, dice el árbitro que había infracción de Kenamá. Sobre Vivero, que ya se va a cobrar el mismo Vivero, balón largo, buscando la presencia por allá de Hidalgo. Cristian, el autor del segundo gol. Balón que se va a lanzamiento de esquina a favor del conjunto del Cruzeiro, que está ganando dos por uno. Que está ganando el compromiso dos a uno en esta segunda semifinal. Va a ir al cobro Nixon Vargas. Sexto tiro de esquina. El sexto entonces para la gente del conjunto de Cruzeiro. Bueno, se va a venir el lanzamiento. Desde el sector de la avenida Amazonas. Allá va a ir Nixon Vargas. Cobra el balón arriba. Despeje por parte de la gente. De J.H. Alegría y la sacó del estadio. Alegría y la sacó del estadio. Luis, alegría. ¿Y ahora? Ahora sí. Un balón encima del techo y el otro fuera del estadio. ¿Y será que regresa, Balm? Complicado, ¿no? Complicado. Bueno, esperemos que la gente que... Los jugadores mismos porque tienen que recoger su balón. Y obviamente, y obviamente, ¿quién te pasa el balón? Sí. ¿Quién te pasa el balón si no... ¿Quién es cómo, no? Bueno, ya... Yo hacía referencia a este chico, Lady del Castillo, el 18 de Cruzeiro. No sé si recuerda usted. Este... Era 9. Era un jugador nuevo. Sí. Era técnicamente dotado. Muchos hablaban del gran Lady del Castillo. Pero... Un buen futuro, ¿no? Se fue quedando, es jovencito. Y ahora está ubicado como marcador izquierdo. De centro delantero pasó a jugar en la posición que hoy ostenta en el equipo de Cruzeiro. Y así se han ido quedando muchos jugadores acá, lamentablemente, con grandes condiciones. Yo conversaba con la mayoría de ellos y nos dicen que el tema es económico, ¿no? Sí, señor. Si llegan a un equipo de la capital o de cualquier lugar... Difícil. Necesitas recursos económicos. Y los padres, y en verdad los padres de Lady del no, no, no son personas de... Entonces ahí se les complica, porque si bien es cierto lo pueden captar, lo pueden escoger, ¿no? Pero luego necesitas algo más, el acompañamiento, ¿sí? Estar presente, porque a esa edad de pequeños ellos suelen sufrir mucho y necesitan estar con los padres. Y a veces no hay ese recurso y es donde los chicos terminan regresando o decepcionándose y los padres también dejando de apoyar a sus hijos. Sí, eso es lo que pasa muchas veces en varios jugadores. El factor económico termina primando una situación muy aparte. Bueno, fuera de juego me queda la duda. Segundo, porque el otro también era muy fino. Porque Alegría me parece que estaba habilitado. Pero bueno, Elinia está en mejor posición. Le damos el crédito a Elinia porque está en posición correcta. Le decía, bueno, el tema económico prima bastante. Yo creo que si realmente aquí los dirigentes empezaran a trabajar con darle otro tipo de cara al fútbol en nuestra provincia, nuevamente adelantado, darle la vuelta al aspecto futbolístico en sucumbidos, hablemos en el tema del campeonato profesional de segunda categoría, que realmente le trabajara por conformar un plantel con buenos jugadores, un plantel competitivo, como por ejemplo lo que hace Esmeraldas, lo que hace Inbabura buscando tener sus equipos. Y ahí está el mérito del Vargas Torres. Se apostó, se apostó, se apostó. Y al final se terminó logrando el objetivo para Vargas Torres, que estará el próximo año en la Serie B. Y eso te abre puertas para que estos jugadores... El Libertad de Loja, por ejemplo. El Libertad de Loja, mire, el Libertad de Loja va a jugar Serie A. Serie A, mire dónde está Libertad de Loja. Sí, señor. Entonces, eso te permite y te abre puertas para que los jugadores de dicha provincia puedan también tener su espacio. Y de allí ya puedes dar un salto, porque ya te van a ver, te van a observar y puedes llegar. Cuidado, Oliver Rivero. Balón arriba y otro balón perdido más bueno. Y ahora, ahora sí no hay balón. Ya regresó el otro. Ya regresó el otro, pero ahora... Bueno, antes fueron los jugadores de Cruzeiro, ahora tendrán que ir los jugadores de J.H. Bueno, Fausto, nosotros un poquito comentando lo que tú dices. Entonces, tenemos canteras, tenemos el recurso humano increíble. ¿Qué nos hace falta entonces, no? Porque ha habido muchos proyectos en el Judo Profesional del Ascenso. Sí, ya. Se han ido quedando. Pero yo también voy a hacer algo un poco crítico. La casa tiene que ordenarse en la asociación, porque es ahí el respaldo donde tiene que empezar. ¿Sí? Con gente que quiera tener un rumbo diferente al Judo Profesional. Ponerse metas, trabajar en conjunto con los clubes. Hacer esa relación importante, la triangulación entre clubes, autoridades de la asociación y autoridades de la provincia. Porque cuando hay buenos proyectos... Y la empresa privada, diría yo, ¿no? Porque en Libertad, estaba leyendo un poco, es un equipo que se ha sumado muchas empresas privadas en el equipo de Libertad de Loja. Creyeron en un proyecto, y mire dónde está ahora. Y Loja no es que sea la cantera de Judo. No, no, no. Aquí están tres canteras en el país que son cantadas. Esmeraldas, el Valle del Chota y La Guaya. Que me disculpen el resto del país. Sí, señor. Y mire, nosotros no podemos tener un equipo de una serie B. No podemos trascender a ese nivel. Y que tanta falta nos hace por el tema turístico, económico y aquello, ¿no? Claro que se viene la gente del conjunto del JHA. Aparece por allá la presencia de Brian Recuenco. Cuando Ginson, que nada más interceptó por allá, por la banda izquierda, mandó un balón cruzado. Pero atento estuvo Brian Recuenco para salvar a la gente del conjunto del Cruzeiro. Y se salva nuevamente el conjunto del Cruzeiro. Sí, bueno, cuando el gasto lo estaba haciendo y lo está haciendo el equipo de Cruzeiro, ¿no? Los contragolpes, falta un poco de marca en la mitad de la cancha. Se está dejando lanzar demasiado a sus delanteros el equipo de JHA. Y es ahí donde se vulnera fácilmente la defensa integrada por los jugadores. Reyes y Canamá. Exactamente. Y han creado, vea, zozobra. En esta oportunidad, si no hubiese sido por experiencia de Recuenco, he estado tranquilamente el empate. El señor lo va teniendo Oliver Vivero, más atrás para Angulo. Angulo que va saliendo jugando, lo busca a Vargas. Vargas lo ponen a correr por allá. Recuenco que no va a llegar. Lo hace primero Morán, enviando el balón al tiro de esquina. A favor de la gente del conjunto del Cruzeiro. Está ganando el compromiso. Dos por uno por ahora. Anotaciones de Hidalgo y Recuenco. O de Recuenco y de Hidalgo. El primero fue de Recuenco, el segundo fue de Hidalgo. Qué golazo que se mandó. Jackson Recuenco de larga distancia. Y allá va precisamente Recuenco con el balón. Siguió Recuenco. Se va a apoyar en Vargas. Ahí aparece Vargas con el balón al arco. Pasa apenas desviado. No pasa nada. Se selva nuevamente la gente de JH. Que pasa a premios por ahora. En el compromiso. Se juega rápidamente. La tiene Morán. Está saliendo desde el fondo. Morán buscando, apoyándose en Chumo. Ya va Chumo. Jefferson. Balón arriba. Atento estaba Oliver. O más bien Anderson. Ahora sí, sanciona el juez. Dice que había una mano. Tiro libre que será a favor de Crucero. Ya de la Cobra. La regaló Oliver. Se equivocó. Balón largo. Va a ir Angulo por allá. Llega primero a la cita con el balón. Se apoya en Anderson. Vivero nuevamente para Angulo. Se abre pidiendo el esférico por allá. Recuenco Brian. El balón va para él precisamente. Va a salir Brian largo. El esférico buscándolo. Hidalgo equivocado. Saque de manos que le va a corresponder a la gente del conjunto del Cotache. Lo va a realizar por allá. Zamora. Ando rápidamente buscando a las reyes que va por allá con el esférico. Infracción, dice el juez. Tiro libre que le va a corresponder a la gente del conjunto del Cotache. Va a ir Novoa. Novoa detrás del esférico. Se trata de Pablo. El jugador con la cazaca número 10 en su espalda en el conjunto de Cotache. Ya se va a venir el cobro. Ahora sí, la orden del juez. Allá va Novoa. El balón arriba. Está desviado. La Vicente Narváez. Ahora el esférico. Y ahora ya regresa. Ya está el balón. Ya está el balón. Antes no regresaba un balón de ahí. Ah, no. Antes no regresaba de ahí. ¿Cuántos balones se perdieron? Cuarenta y cuatro, cero, cero, cinco. Va a jugar siquiera sus dos minutos. Minuto también que dio de hidratación. No me imagino. No tenemos el tiempo corrido. Bueno, allá va Anderson. Vivero, balón largo, arriba, cabezazo por allá, por parte de un jugador del conjunto del J.H. La va a recuperar ángulo. Marcelo, tocando allá para Montalbán, el balón que se pierde por el lateral. Se la saque de manos que le corresponde a J.H. Ya regresó el balón y está en la cancha. No se ha precatado el árbitro. Ya lo va a retirar del campo de juego. Por allá llegaba Castillo. La gente nuevamente de J.H. Parece Castillo para la cabeza despejar. Y la va ganando la gente del conjunto de crucero. Que es el árbitro que vio una mano de Vargas. Se cobra rápidamente. La tiene Montalbán. La pierde el esférico. Recupera la gente de J.H. Y se viene ataque. Que Quenamá. Allá tiene Quenamá para Novoa. Novoa. Que quiso hacer Novoa. Que quiso hacer Novoa. Y el árbitro levanta su brazo. Indica que el primer tiempo ya es historia. Termina, culmina. La primera parte de este compromiso. Dos tiene crucero. Uno tiene el J.H. Bueno, culminaron los primeros 45 minutos. Yo creo que justo el marcador. Ha sido más el equipo de crucero en el campo de juego. Con mejores líneas. Mejor distribución de juego. Inclusive en el ataque siendo más incisivo. Se me viene una idea, Fausto. Este campeonato, si bien es cierto, no es oficial. Está organizado por la Federación Cantona. Señor. ¿Por qué no motivar esto para que se permanezca con un incentivo adicional? ¿Cuál puede ser? Que el campeón obtenga un cupo directo al Interligas, por ejemplo. Como se da en otros torneos. Digo yo, para darle un ingrediente especial y que no sea nada más de una edición. Y que se mantenga. Bueno, creo que con errores por ahí el campeonato se ha dado en esta ocasión. Y la participación de la mayoría de clubes a la cual estuvieron escogitados, que son los campeones de cada sector. Entonces, si le va el presidente, pues el señor Iván Arrobas, dando un poco de figura a la situación para volverlo más atractivo, digo yo. Tiene la posibilidad de que permanezcan en el tiempo y en el espacio. Y sea ya ediciones permanentes que se vayan a dar luego de culminar los torneos oficiales. Para terminar justamente el año con actividad, con los clubes. Acá está la crema innata del deporte barrial. Hablamos de resultados y de triunfos. Hablamos de los campeones. No estoy equivocado, Fausto, ¿no? Claro. Son los campeones los que están acá. Solo los campeones. Solo los campeones. Por ahí puede haber un poco de discrepancia cuando digan entonces, ¿qué pasa a los que no somos campeones? Entonces, sí estamos en desigualdad de condiciones, ¿no? Pero bueno, la regla... No, pero es que por eso se llama Copa de Campeones. Por eso, por eso la regla... O sea, cuando hablas de Copa de Campeones... Yo digo para el premio que puede ser un cupo... Ah, para el premio, bueno, puede ser. Yo creo que más allá... De darle... De darle un cupo... Bueno, no sé, bueno, ya sería criterio, ¿no? Pero más allá de darle un cupo a un... A un Interligas... Ya, creo que más bien esto le hace bien. Porque los jugadores se siguen manteniendo. Lo que sí es... Que habría que darle un poco más de realce al campeonato. Es decir... A ver, desde que arrancas la temporada... Tienes que ya irlo promocionando a la Copa de Campeones. O sea, hay que irlo promocionando a la Copa de Campeones. De que... Cuando arrancas el campeonato barrial... Tienes que tener las miras puestas en eso. Primero... Primero objetivo... Conseguir tu cupo al Interligas cantonal. Segundo objetivo... Una vez que ya plasmaste tu objetivo, tu clasificación... Hacia el Interligas cantonal... Tiene que ser... Tu clasificación como campeón a la Copa de Campeones. Y este campeonato... Y este campeonato... Sí, vale la redundancia. Felicitar a la Federación cantonal del Aguagrio... Por la realización de este campeonato. Pero empezar a darle más realces. Bueno, ya este año está bien. Se lo hizo de esta manera. Y realmente que... Que es digno de felicitar. Porque acá están los campeones de cada una de las ligas. En algún momento yo estuve en un congresillo técnico... Donde incluso... Incluso quisieron... Quisieron... Varios dirigentes... Poner cláusulas. Ya. Cambiarle la tónica a lo que es el campeonato. Dijeron, bueno, no. No, es que juguemos... Pero con los refuerzos. O sea, reforcémonos. No, no. Yo creo que esa no debería ser la tónica. Eres campeón de la liga... Y con la plantilla que juegas el campeonato real... En tu liga y quedas campeón... Con esa plantilla juegas la Copa de Campeones. Tal cual como lo están haciendo en esta ocasión. Esa debe ser la tónica... Y esa tónica no debe cambiar. No debe de cambiar. Para que te vayas a la Interliga cantonal... Sí, anda y refuérzate. Refuérzate porque ya necesitas irte ya... Con un equipo más... Con más fuerza... Con un equipo... Con jugadores que te vayan a dar... Un poco más... De... De ritmo... Y que te den competencia dentro del Interligas cantonal. Pero en este tipo de campeonatos... O esta Copa de Campeones... Que si bien es cierto... No es un torneo oficial... Pero te abre las brechas para esto... Para darle un mejor... Fútbol... Digo yo... No sé... De pronto... Basarse a las mismas autoridades... De pronto la autogestión... Con alguna empresa privada... Buscar un recurso económico... Wagner... Y que el campeón... El campeón de esta Copa de Campeones... Se gane un recurso económico. Podría ser... Claro... Que se gane un recurso económico... O otro... Como incentivo... Puede ser... O... ¿Sabes cuál es la otra alternativa? Wagner... Como para incluso decir... Bueno, no... A ver... No te doy un recurso económico... Porque después... Eh... Viene la... La pelea... Que no... Que no... No me repartieron bien... El dinero... En el dirigente... Hacia los jugadores... Y por eso mejor yo no juego el otro año en este equipo... No... Es fácil... Busquemos... Y... Y... Y que se gestione... A través de... De la empresa privada... A ver... El campeón... De la Copa de Campeones... Se gana un kit... De uniformes... Ya... Para la temporada 2023... Eso puede ser... Claro... Lógico... Sí... Imagínate... El dirigente ya no está preocupado en gastar en uniformes... En buscar para el uniforme... Sí... No... Ya tienes asegurado... Tus... Tus uniformes... Para el campeón... El vicecampeón... Y por ahí de pronto sí... Si hay formas de ir buscando algún... Algún otro... Otro... Ya te digo esto... Otro... Otro... Pero no se pueden hacer, ¿no? Porque ha habido la iniciativa de la dirigencia en esta administración... Se hizo también un torneo de niños, ¿no? La sub... La sub 13... Sub 13, por ejemplo... Excelente... O sea... No quedarse con el torneo nada más... Ir más allá... Pero bueno... La idea también es poderlos mantener en el tiempo... Lo que sí... Cabe resaltar, Wagner... Es lo que tú dices... O sea... Está bien... Ellos como Federación Cantonal... Organizaron la sub 13... Digno de felicitar por la organización... Pero lo que sí... De pronto... Donde sí... Hubo un poquito de... De falla... Y no lo hacemos con el ánimo de pronto de... De golpear a quien es su presidente... El señor Damián Arrobas... Más bien felicitarlo... Realmente por... Por el trabajo que viene realizando dentro de la Federación Cantonal... Pero... Un campeonato que te duró... Si no estoy equivocado, Wagner... Fueron 3 a 4 semanas... Y donde hubieron equipos que incluso... Según lo que me manifestaban... Participaron creo que... ¿Qué tal? Participaron creo que entre... 3 a 4 partidos... Y se te acabó el campeonato... Entonces... Más bien... Démosle... Dinamicémosle que el campeonato no sea de un mes... Dinamicémosle que el campeonato sea... De 3 meses... De 4 meses... De 4 meses... Vuelvo y repito... Ayer observamos... Unas lindas finales en el Coliseo Mayor... Con esos niños que... Que te van demostrando... Te van demostrando... Talento en el fútbol... Pero si tú le abres la brecha de un campeonato infantil... Con unos 3 meses de duración... Esos pelados te van a... Se van... Se van a empezar a fogear... Esos pelados se van a empezar... A ganar de experiencia... Y eso es lo que realmente queremos... O sea... Lo que no queremos es que se organice un campeonato infantil... Simplemente por el hecho... Ah no... Yo lo organicé... Y lo cumplí... No, no... O sea... No veamos ese... Ese punto de perspectiva... Veámosle el otro punto... A ver... Organizo un campeonato infantil... ¿Pero por qué? Porque quiero que esos niños... Los que aprenden en el día a día... En su entrenamiento... En su escuela... Lo vayan a desarrollar... Allá dentro del campo de juego... Porque el niño no es que te desarrolla... El fútbol solamente entrenando... Ahí no desarrollas nada... Solamente adquieres conocimiento... Pero para desarrollar... Lo que aprendes... Necesitas competir... Y si no compites... Quemamos a muchos... Quemamos a muchos niños... A muchos jóvenes... Los terminamos quemando... Porque de pronto... Habrán muchos prospectos... Que puedan salir... Más adelante... Al fútbol profesional... O a representar a la misma provincia... O de pronto... Jóvenes que más adelante... Pueden... Pueden... Recaer en estos mismos equipos barriales... Y que cuando vayas a competir... Los campeonatos nacionales... A nivel barrial... Llegan con jugadores... Que te dan el ritmo... Que te dan la talla... Para representar a la provincia... Entonces hay que ir pensando en eso... Si hablamos... De que la niñez... Es el futuro... Pues hay que empezar a trabajar por eso... Pero muchas veces... Bueno... Vuelvo a repetir... No es que... Estés... Al menos yo en lo personal... Estés en contra de una Master 40... Estés en contra de una Super Master 50... Pero... Con todo el respeto... Que se merecen ellos... ¿Qué futuro tenemos con ellos? Y tú miras... El tema... Vas... Muchos equipos... El tema... El tema... Podemos estar cayendo en esta comparación... ¿Y sabes por qué es? Porque cuando hablamos de los jovencitos... No hay ese mismo ímpetu de apoyo... Sí señor... Porque si hubiera la Master 40... Con 20, 30, 40 equipos... Y hubiéramos un campeonato de sub-14... O sub-12... Con 15, 20 equipos... No, no... No, no... Fue otra cosa... Pero... ¿Por qué hacemos este balance? Porque... Porque vemos que cuando... Se trata de... De estas categorías... Si hay recursos... Y yo he escuchado muchísimo... Porque alguna vez... Un dirigente... No recuerdo quién en la Liga Barrial... Decía... Ahora en mi administración... Voy a poner... Obligatorio que tiene que sacarse la sub-12... A propósito que... Según tú me decías... Ya va a volver como oficial a sub-12... Ya... Ok... Antes... Antes de... Del... 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 Del congresillo... De la Liga... Todo... Perfecto... Llegabas al tema... Ya mismo de sacar... Todo decía... No hay recursos... ¿Y cómo se han desarrollado los campeonatos sub-12? Con... Con... Tres Ligas... Tres Ligas... Y en cada Liga te participan tres... Cuatro... Cinco equipos... Porque más de cinco equipos no han aparecido... No han aparecido... Entonces mira... ¿Y qué te hacen? ¿Y qué es lo que te hacen? Un campeonato así cortito... Exacto... Cortito... Exacto... Lógicamente... En cambio los de ellos... ¿Qué gasta después de cada parte? Nada... Sí... El árbitro a lo mejor colaborar con un dólar... El uniforme financiar... Y te dicen... Muchas veces te dicen... Oye... Aporta... Aporta para un dólar... Para... Para el arbitraje... No tengo... Oye... Pero... Mira... Nos falta un dólar para comprar... Y ahí sí hay... Ahí sí asoma... Ahí por último... Toma... Te dejo hasta empeñada la célula... El celular... El reloj... No sé... Pero algo te dejo empeñado por tal de que traigas... Entonces esto hay que cambiar un poco... Este es el punto que tenemos que cambiar... ¿Sí? Y fijarnos mucho más en los jóvenes... En los niños... Darles la oportunidad de crecer ellos... Porque es tanto el espacio que ellos tienen... Como para perderse... En tanta situación... Hoy por hoy... Sí, señor... Los juegos... Los celulares... Que debemos estar sumamente preocupados... Y deberíamos poner mucho énfasis en el deporte... En que esas sean las categorías que tengamos que apoyar 100% Eso debería ser la política... Eso debería ser el punto de la política... Sí, sí, sí... Yo creo que sí... Mira, Wagner... Yo te recalco algo... Bueno, o sea... No... No... No quiero... Llegar a un tema de que... Bueno, o sea... Yo... Yo lo hice... Sí, yo organizé el torneo de este año... Como lo organizé el año pasado también... Cuando incluso aquí vino el club deportivo del Nacional... En la categoría sub-13... Que jugó la final frente a Maos Cabeza... Así que quedó campeón del Nacional... Este año se volvió a organizar el campeonato infantil... En las categorías sub-11 y sub-13... Y créeme, y créeme, Wagner... Que a mí me daba tanta alegría... Que a veces yo me encontraba... Ha venido una variante... En el conjunto de... De Cruzeiro... Ya lo vamos a ver... A mí me daba... Wagner... A veces la alegría de que... Yo me encontraba en la calle a los niños... Me decían... Profe... ¿Cuándo el campeonato? A que la jugamos el domingo... Y el niño... Y el niño... Yo incluso a veces visitaba en las escuelitas... Y yo lo veía al niño... Que llegaba a los entrenamientos... Con qué entusiasmo de entrenar... Porque sabía que el sábado tenía que jugar... Y el niño te cambiaba la tónica del entrenamiento... Y el niño se le sentía que no... Yo voy a entrenar... Me voy a sacrificar en el entrenamiento... Voy a entrenar duro... Porque yo tengo que jugar el sábado... Y yo el sábado tengo que ganar... Así son los niños... Y te cambia la perspectiva del entrenamiento... Wagner... O sea... Ya no llega el niño al entrenamiento... Simplemente porque tiene que ir... Y tiene que... Y tiene que entrenar... No... Ya el niño ya va con esa mentalidad... Yo voy a entrenar... ¿Por qué? Porque a mí me toca jugar el fin de semana... Bueno... Esperemos que las cosas mejoren... Lo único que pedimos es que... Se dé un poquito más de atención... Al fútbol infantil... De que no sean tres... No sean cuatro... No sean cinco... Qué bonito fuera ver... Un campeonato por lo menos... Con unos diez equipos... En... De pronto no en todas las ligas... Pero sí por lo menos... En unas... Cinco ligas... En unas seis ligas... Con buena afluencia de equipos... Para que los niños también tengan su espacio... En este... En estos campeonatos... Infantil... Se viene la parte complementaria... Iniciado... Y a estos primeros quince minutos... Estará Wagner Jaramillo... Gracias Fausto... Bueno... Hemos hecho esta... Entre sala... Este comentario... Porque... Estamos finalizando prácticamente... Las competencias... El domingo... Pues finalizará la actividad deportiva... Prácticamente oficial... O semi-oficial... Y entraremos ya... A planificación del próximo año... No estamos diciendo esto... Porque es importante... Que tomen en cuenta los dirigentes... Para la programación... La planificación... De lo que tiene que ver... El próximo año... Acá... La pelota viene para el equipo de J.H. Sale de fuerza... El general... Imponiendo marca... Marcando territorio... La pelota lateral... Vence el equipo de... Del cruceiro... Dos por uno... Hubo un cambio... Ingresó el número siete... Si usted tiene... El siete en cruceiro... Ingresó Jonathan Moreno... Y salió... Ya hizo un recuenco... Jonathan Moreno... Se fue Jackson Recuenco... Ingresó el siete... Moreno... Ok... Este cruceiro... Es una escuadra... Que se mantiene... Fija... Y de los que terminaron... Prácticamente... No sé si van a continuar... El campeonato el próximo año... Pero... Lo vemos unidos... Y eso hace que... Una institución vaya creciendo... Claro... Eso sí... La pelota viene en lateral... Vamos a rechazar... El equipo de J.H. Levanta la bandera... El árbitro dice... Señores... A ver si lo observan... El árbitro central... Ahora sí... A ver si... Danilo... Danilo... El nombre... Quiñones... Quiñones... O nada de Quiñones... Que ayer tuvo por ahí... Un impase en el... En el... En el rey de fútbol... Por ahí... Nos falta por ahí... Un... Medio malcriado... ¿No? Eso sí... La pelota viene en manos de Ramírez... Lo que... Lo que sí... Lo que sí... Wagner... Es que... Por ejemplo... Ayer... Eh... Algo que realmente a mí... No me gustó... Y... Yo sí pido la... La cordura... ¿No? Pido la cordura de los padres de familia... Ayer... Eh... Pude... Observar... Lamentable situación... Lamentable situación de una... Mamita de una... No voy a decir el nombre de la escuela... Pero una mamita... De una escuela... Se acercó... Hacia un niño... De la escuela rival... Y porque le ganó la final... Lo trató mal al niño... Lo trató mal al niño... O sea... No... No nos prestemos para eso... Señores padres de familia... Gol... Gol... Que jugada por la derecha... Filtraba la pelota... Llegaba el jugador número 14... Hablábamos de... El jugador justamente... El recién ingresado... Sí... El recién ingresado... Moreno era... O el 7... El número 7... Jonathan Moreno... La pelota viene de la empalma de primera... La pelota dentro... Gol... Cruzeiro... Cruzeiro... 3 a 1... Pegieron bien la jugada... Mientras hacíamos el comentario nosotros... Ingresó por izquierda... Se generó la pelota... A través de este número 17... Hablábamos de... Del jugador... Justamente este... 17 es... Ronnie Montenegro... Levantaba... Cambiaba de frente totalmente... La pelota le sobró a las defensas... Y la empalmó de primera... Este muchacho... Jonathan Moreno... Para marcar... La tercera anotación... Y ya poner cifras... Definitivas... Digo no porque... El fútbol todavía... No hay que cantarlo... Hasta que pite el árbitro los 90 minutos... Así que Fausto... ¿Cómo le pareció esta bonita anotación... De parte del equipo de Cruzeiro? Muy bonita... La jugada... Que se terminó hilando... Por parte de la gente de Cruzeiro... El buen centro... Por parte de... De Randy Montenegro... Y Jonathan Moreno de primera... Sin dejar que el balón... Eh... Caiga al piso... La empalmó de primera... Y la mandó a guardar... 3 a 1... A favor de Cruzeiro... Y se terminó lesionando... El cancerbero José Caiza... Se lesionó... No sé... ¿Es que va a salir? Sí... Va a hacer cambio... Eh... Me imagino que el momento en que... En que trata de... De regresar a la jugada... Pisa mal... Y eso le... Lo termina sacando del... Del partido a... A José Caiza... Se prepara... Rubén Maldonado... Con el número 22... Mira Fausto... Este... Este es de este deporte barrial... ¿No? Y estos chicos a lo mejor no tengan información... Pero qué gesto técnico... Del que ingresó el número 7... ¿No? Que si lo hubiese hecho a lo mejor... En la... En la... En la liga de campeones... Y una de la Eurocopa... Fox por H.P.M. Dijera... ¡Qué golazo señores! Al estilo mundialista... ¿No? Lo digo porque... A lo mejor... La gente lo vio... Lo empalmó... ¿No? Con qué capacidad... Inclinó el cuerpo un poquito hacia atrás... Y sacó ese zurdazo... Para ponerla allá... Un verdadero golazo... Digno de... De cualquier... De cualquier campeonato del mundo... Inclusive mundialista... Yo voy a eso... ¿No? Qué capacidad que tienen los chicos... Y qué calidad técnica... Eso es lo que nosotros venimos recalcando... Qué material humano increíble... Acá en nuestra provincia... En nuestra ciudad... Para generar fútbol... A alto nivel... Fútbol rentado... Sí señor... Hay buen material acá... Y hay que ir apoyando... Bueno... Yo te termino... De... Bueno... Estábamos en el comentario... Yo sí pido la... La cordura... Ah, gracias... Sí me comentaste ayer... No, no... Sí, sí... Yo sí pido la cordura de los padres de familia... De pronto sí... Con... Digamos... En este tipo de categorías... Quiero reclamarle al árbitro... Al jugador anda... Reclama... Le dile todo lo que quieras... Pero de una madre de familia... Hacia un niño... Un niño... De 11 años... Creo yo... Y en lo personal... No me parece... Padres de familia... Ustedes... Creo que... Si fuera con... Con el hijo de cualquiera de ustedes... Creo que... Les molestaría... Entonces yo creo que no hay que hacerlo... A otro niño... Es un niño... Que todavía... Está apenas en la etapa de crecimiento... Está apenas en la etapa de formación... Y que un padre de familia... Se venga a poner... En esa altura... Con un niño de 11 años... Con el perdón... Con el respeto... Pero por favor... Esas cosas... No se hacen... Créanme que a mí... Me causó tanta indignación... Que... Me... La verdad... Si me sostuve un poco... Porque... Si me dieron ganas de responder a la señora... Pero... No son las maneras... No son las maneras... No hay que manejarse de esa manera... Con... Al menos con los niños que están en su etapa... De formación... Back... Si... Repudiable... Totalmente... Tú me comentaste justamente... Fausto... Esto... Bueno... Va a haber un cambio... Y ya entró el arquero... ¿No? Si... Ya... Ya ingresó... Maldonado... 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 Viene otro cambio... Maldonado ingresó entonces... Maldonado... Y vamos a ver... De quién se trata... El jugador que... Ingresó en el conjunto del... Del J.H. Vargas con la pelota... Vamos por el centro... Justamente para el recién ingresado... Hablábamos del número 7... Jonathan Moreno... Gran jugador Jonathan Moreno... Oliver... Oliver... Liberos por la banda de izquierda... Adelanta para su jugador... Número 5... Montalbán... Montalbán... Ahora está... Otro chiquilín nuevo... Ahí está... Recupera la pelota... Hidalgo... Atrás con el general... Vamos a ver con quién sale jugando... Justamente con... Con el jugador... Angulo... Por la izquierda... Ahí está Castillo... Este yo decía que tenía pinta... Para ser gran futbolista... Se nos fue quedando el muchacho... La pelota viene para Montenegro... Montenegro... Vamos a ver con quién juega... Adelanta para Caicedo... Caicedo... Adelante un poquito... Deja su posición... Finalmente pierde con Morán... Morán con la pelota... Ataque el equipo de J.H. Falta... Sí señor... Falta de Ley... Ley de la ventaja... Ahí está muy bien... Ahí está Danilo... Próximamente... La ley... Y va a llegar a la última línea... La pelota se le escapa... Ahora... Recupera... Oliver Viveros... Oliver Viveros... Recupera nuevamente... Cruzeiro para... Randy Montenegro... Vamos a ver con quién juega ahora... En profundidad... Intentaba buscar... A su compañero Jonathan Moreno... Recupera nuevamente... Vargas... Vargas con la pelota... Para mí está adelantado... Vamos a ver con el alquerito... Atento sale el alquero Maldonado... La pelota... De puntillazo... Y para allá recupera nuevamente... El equipo de... De Cruzeiro... Ahí está Vargas... Vargas con la pelota... Entrega para su compañero... Hablábamos de Moreno... Trata de triangular con Vargas... Nuevamente con Moreno... Ahí está... Baila sobre esa pelota... Ahora Randy Montenegro... Atrás justamente con... Angulo... Angulo para Castillo... Castillo para Angulo... La triangulación perfecta para Vargas... Vamos a ver Vargas con quién juega... Nuevamente con... Castillo... Castillo se apoya... Ahora sí... Con su compañero va a tirar del centro... Ahí está perfecto... El 5... Hablábamos del jugador... Que había subido Montalbán... A la zona de ataque... Cabeceaba... Pero totalmente se articulaba... Se mantiene el marcador... 3 por 1... A favor del equipo... De Cruzeiro... Sí... Intentaba por allá... Montalbán... Que se mandó... Como delantero... Se va a venir otra variante... En el conjunto del JH... Ingresó por cierto... El número 11... Jueva Bolívar... Por... El que se fue... La verdad es que no nos percatamos... Del número que se fue... Jueva Bolívar... Jueva Bolívar... Jueva Bolívar... El JH... Número 11... Número 11... Sí... Ya... Ok... Se va a venir otra variante... Hay una falta ahí... En el... En el orden del área... El equipo de Cruzeiro... Se va a venir otra... Otra... Se va... Se va no boa... Se va el 10... Que no... No... No ha trascendido... No boa... No jueves... De mayor trascendencia... Que le dan la sota... Yo creo que es el que marca diferencia... No... No le dan por compromiso a la sota... Le dan porque juega... A veces le pesa... Ingresa el número 17... De factura... Se terminó pesando el número 10... Ingresa el número 17... Entonces... Vamos a ver... Se trata de Escobar Santiago... Escobar... Sí señor... Vamos a los tiros libres... Ahí está... Manos en la cintura... Homónimo... De... ¿Se acuerda de Santiago Escobar? Claro... Pues... Técnico de... Ah no... De... De su adición... La plata con Hidalgo... Vamos a ver... De fútbol... Van... Allá... Hubo en Liga de Quito... En su momento... Vamos a ver... A ver quién... Remate la pelota... Regresa ahora sí... Oh ya... Se confió... El arquero está frío... Todavía Maldonado... Remataba él... Alegría... Pensé que lo iba a hacer Hidalgo... Lo hizo Alegría con la derecha... La pelota... A la base del poste... Era paradito... El arquero Maldonado... Pero se confía... Para mí... Está frío... La pelota viene atrás... Para... Para el jugador Angulo... Nuevamente para... Lider Castillo... Va a cambiar de frente... Lo hace... Ahora sí... Largo... Peligoso... De la quedar corta... Ahí está su número 5... Montalbán... Para recuperar la pelota... General atrás... General para el jugador Angulo... Santi Escobar... Que fue campeón... Con Liga de Quito... El colombiano... Ah... Santi Escobar... Ya está confundido... Con Andrés Escobar... Iba a decir que... No... Andrés... Bueno... Andrés también colombiano... Santiago también colombiano... Y el hermano que era técnico de la Católica... ¿Cómo es este...? Hermano del técnico de la Católica... Se me escapa el... Sí... Nombre de... Escobar... Parece que era Santiago Escobar... También era... Pero Santiago Escobar... El jugador que fue de Liga de Quito... Campeón con Liga de Quito... La Sota... El 10... Sí señor... Sí... Con el número 10 en Liga de Quito... Claro... Mucho talento... Mucho talento... Señor... Estamos en el minuto... 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 11... Vamos para el minuto 12... Ahí está Recuenco... 3 por 1... Esto ya va marcando diferencia... Y no le veo reacción al equipo de J.H. Por ahora no reacciona... Dice... Trataba de parar la pelota... El jugador Moreno... Para la derecha... Ahora sin profundidad... Ahí está... Justamente Angulo... Atento... Barriendo a la última línea... Cuando filtraba una pelota... Interesante por allá... Este... El jugador Daniel Zamora... Atento estuvo... Para conjugar el peligro... Marcelo Angulo... La pelota recupera... El equipo... El equipo de Cruciiro... Con Hidalgo... Fita una pelota... De manera errada... Acaba alegría... Vamos a ver si se la gana... No... Moreno tiene mucha capacidad... Mucha experiencia... Moreno... Sin embargo entrega mal... Al que viene con Moreno nuevamente... Se la va a pedir... Oliver... Prefiere para Vargas... Vargas... Ahora domina la pelota... En el centro del campo... Le vamos a ver con quién juega... En la izquierda la tienen... Justamente para su compañero... Es el número 17... Montenero va a filtrar... Va a filtrar... Va a venir el gol... 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 Y se la tiene... Alegría... Por favor... Alegría... ¿Qué te pasó cuando una gran jugada por izquierda? Rompi Montenero... Desbordó... Por la izquierda... Levantó un centro inteligente... No acude el arquero que se queda... Tampoco el defensa... Solo prácticamente... De frente al arco... Y... Por tratar de colocarla... Y no pegarle más fuerte... Será... Apareció Jordi Mina para... Como última... Última barrera del conjunto de... 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 Y terminó salvando los muebles... Simplemente para su equipo... Cuando estaba ya... Creo que... Preparado y listo el cuarto gol... Para... La gente de crucero... Increíble lo que se acaba de perder... De... Luis... De alegría... Sí... Allá cuando le pegó el balón... Había que pegarle un poco más... Con potencia... Con más fuerza... Este es fútbol... Muchachos... Cuidado... Dejar pasar esas oportunidades... Que después pesan en el alma... Tiro libre... Peligoso... Ahí están los hermanos... Viveros... ¿No? Señor... Oliver... Pierna derecha... Vamos a ver qué es Oliver... Y Oliver también pintaba para... Sí... Sí... Para buen jugador en su tiempo... ¿No? En el 2011... Lo tuvimos como jugador... Con supercampeones... Ya te doy el datón... Sí... Se iba con todo... Se iba con todo... Reyes Jimmy... Venía de atrás... Una falta... El número 9... Lo pechaba... Era Castillo... A ese que era Castillo... Dice con el hombro... Era el número 11... Que les había ingresado... Sí... Justamente... Era falta... Para mí era falta... Sí... Era la cueva... El que... Señor... Metieron la falta... Decía Oliver... En el 2011... Él tenía 17 años... Y lo metimos a jugar... Como lateral zurdo... En todo el campeonato interno... Se ganó ese puesto... Fue la revelación... Justamente con Girón... Otro chico que se perdió también... Sí... Girón... Otro de los buenos jugadores... Que también tenía... Fueron chance... Los palabreros de afuera... Fueron revelación... Sí... Nadie creía... Fue un campeonato tan... Tan difícil que fue en el 2011... Y se ganaron un puesto... Y fueron figuras... Y de ahí se fue... Se fue quedando Oliver... No sé qué le pasó... Pero... Tiene grandes condiciones... La pelota con Morán... Tiro libre... Peligoso para J.H. Viene la pelota... En la barrera... No pasa nada... Sale jugando por izquierda... Justamente Montenegro... Vamos a ver con quién se apoya... Ahora sí con alegría... Cojan la alegría si pueden... Ahí viene la alegría... Tres dedos... Perfecta la jugada... Recupera Morán... Nuevamente viene con la pelota... Este número... Veinte me parece que es... Mina Jordi... Mina Jordi... La pelota por derecha en profundidad... Atento... Ahí está... Ahí está... Angulo para jugar con su arquerito... Atrás con Recuenco... Nuevamente para Angulo... Tres por uno... Le cuento el marcador... Ahora viene para... Oliver... Oliver es de los... De los supercampeones... De los supercampeones... Sí señor... La pelota por izquierda... Trataba de dominar... Este... Hidalgo... Pierde la pelota... Y estaba entregándosela... Ahora recupera... El equipo de... El equipo de J.H. Se filtra hasta el área... Iba a rematar... Se queda atrás... No venía el gol... Va a venir el gol... No señores... Finalmente lo va a rematar fuerte... El número... Número 3... Me parece 5... García Mauro... Totalmente desarticulado... Perdieron una buena oportunidad... Cuando... Falló la defensa... En la contención... El equipo de J.H. Llegó nuevamente... Llegó nuevamente... La gente del conjunto de J.H. Que quiere... Que quieren estos... En esta parte... Complementaria... Que está perdiendo por ahora... Su equipo... Está perdiendo por ahora... Ya en... 15 minutos... Recorridos... Otra variante más... Para la gente de... No... Ah no... Sigue ese buen jugador... Sí... Alguien... Es un poco complicado... El número también... De ese equipo... Sí... El número... A la distancia... No se lo ven bien... Vamos... Vamos con los siguientes 15 minutos... Fausto Campos... En la narración... Listo... Gracias Wagner... Vamos a ver... Qué pasa... En estos... Siguientes 15 minutos... El compromiso... Que lo está ganando... Cruzeiro... 3 por 1... Un poco... Cómodo... Pero vamos a ver... Apareciendo... Kenamá... Con el balón... Sigue Kenamá... A la pisa... Ahora sí... La sanciona el juez... Dice que había infracción... Tiro libre... Que le corresponderá... A la gente de JH... Le falta peso... En la mitad de la cancha... El equipo de JH... Lo siento... Muy livianito... Adelante... No tiene un referente... Como... Como un arriete... Centro 9... ¿No? Sí señor... Mientras tanto por las bandas... Yo creo que... Eh... Superior... Superior... Entre línea y línea... El equipo de Cruzeiro... Ingresó Merchan... Merchan... Robinson... Merchan... Número 25... En el conjunto del JH... Va saliendo... Desde el fondo... Balón que lo buscan... Allá va Luis Alegría... No deja escapar el esférico... Bueno ahora sí... Se le fue el balón... Saque de manos... Que ya se realiza rápidamente... La tiene la gente del conjunto del JH... Ya va Mina... Jordi... Jugando más adelante... Para la presencia de Kenama... Se da la vuelta... Lo buscan... Ahora ya aparece... El jugador... Se trata de... Mesa... Cuando el esférico... Kenama... Kenama... De la marca de... Vivero... Oliver... Dice el árbitro... Que había... Exceso de... Fuerza por parte... De Oliver Vivero... Y será... Lanzamiento libre... A favor de la gente del conjunto... Del JH... Vamos a ver... El jugador más incisivo que ha tenido... En la parte de adelante... JH... Ha sido este jugador... Que era más... Tanto en el primer tiempo... Sí... Como lo que intenta... Desarrollar... Y progresar como fútbol... Como fútbol... Para el JH... Y el autor del único tanto... Sí... Es el mejor hombre para el de JH... Bueno... Se viene el lanzamiento libre... A favor del conjunto del JH... Atento... El sol que le pega de frente... Allá... Alcán Cerbero... Recuenco... Al área... Apenas desviado... El esférico será... Un tiro de esquina... Que le va a corresponder al conjunto del JH... Allá va... Kenama... Con el esférico... Vamos a ver qué acontece... En ese lanzamiento de esquina... Que le corresponde a la gente de Santa Cecilia... Ya se... Ordena por parte del juez... Al área... Despeja... Por allá... Aparecía la presencia de Vargas... El balón que termina... Finalmente las manos... En el poder... Del cáncerbero... Brian Recuenco... Que la pone a circular... Buscándole a Luis Alegría... Primero va a llegar Morán... Morán que se va a quedar con el esférico... Sigue luchando... Allá... El golpe de cabeza... Y la va ganando... Ahora... Aparece Mesa... Mesa... Tocando el esférico... Para Reyes... Que pierde el esférico... La recuperaba media... Sigue jugando... Dice... El árbitro... La tiene... Ahora ya... Moreno... Más bien se trataba de Montenegro... Ahora... Dejándola para Ángulo... Montenegro... Ángulo... Lo busca... A Vivero Anderson... Anderson... A lo largo... Buscando la presencia... Allá de Cristian Hidalgo... Que va a llegar a la cita con el esférico... Ante la marca de Jordi Mina... Infracción... Entrada fuerte por parte de Jordi Mina... Que tiene que ser... Para... Pintarle de amarillo... Y ahí está precisamente el árbitro... Que le muestra la tarjeta amarilla... A Jordi Mina... A Jordi Mina... Jordi Mina... Que se hace creador... Minuto 20... De la parte complementaria... Es el segundo amonestado... Del compromiso... El primero para... La gente de... JH... Se va a venir el lanzamiento libre... Lo va a realizar... Anderson... Vivero... Ya va a acomodar el esférico... Para hacer el lanzamiento... De tiro libre... Vamos a ver qué acontece en ese... En ese tiro libre... Tiene que ser a manera de centro... Tiene que ser a manera de centro... Sin duda... Ya lo va a realizar... Entonces... Anderson... Allá va el balón... Arriba... Cruzado... Infracción por parte de Oliver... La infracción por parte de Oliver... Entonces... Tiro libre que le corresponde al conjunto del JH... Lo realiza rápidamente... Morán... Buscando la presencia de Mesa... Primero... Aparece Montalbán... Puede dominar el esférico Montalbán... Y la gana finalmente... Débil... Lo que ha hecho Montalbán... Realmente en ese compromiso... El balón a la área... Cuando lo intentaba por allá Mesa... Fácil para el arquero... Recuenco... Se viene la contra... Vaya Moreno... Se la ponen a correr... Alegría primero... Morán... Estado seguro en la saga... Le decía que... Lo que ha dado... John Montalbán... Muy flojo realmente... En la marca... Y en el momento de salir... También... Muy equivocado... Muy erróneo... Los pases... Va recuperando allá... Jordi... Uy... Uy... La entrada para fuerte... Se fue vendetta... Señor... Entrada fuerte... La de Cristian Hidalgo... Y que tiene que ser para Amarilla también... Tiene que ser Amarilla... No hay necesidad de ir a los reclamos... Allí tiene que actuar el árbitro... Y nada más... Ahí tiene que ahora... Pues... Actuar el árbitro... Y nada más... Falta abajo, ¿no? Sin pelota... Señor... Innecesario lo de Cristian Hidalgo... Lo que pasa es que estaban caldeados los ánimos... La jugada anterior... Sí, señor... A la inversa... Cuando... Justamente Mina barrió a... A Hidalgo... Y tiene que ser para tarjeta... Tiene que ser para tarjeta... Bueno, entonces... Se tomará su tiempo el árbitro, ¿no? No le hemos conocido a Hidalgo... En esta faceta... Siempre ha sido un jugador... Un generador de fútbol... Sí... Pero bueno... La cabeza a veces... Se vuelve caliente, ¿no? Parece que está sentido... Que va a salir... Queda golpeado... Creo que lo sacó del partido finalmente a Jordi Mina... Creo que lo terminó sacando del partido a Jordi Mina... Queda golpeado... Sentido... Fuera del campo de juego... Ya está... El árbitro está viendo si es tan grave... De acuerdo a la tarjeta... El árbitro está analizando cuál es el color de tarjeta... ¿Cuál es el color de tarjeta que le irá a sacar? Lo está analizando... Y si lo saca del partido... Yo creo que ya lo analizó... Ya lo analizó el árbitro... Ahora sí, la mano al bolsillo... Y se fue... Y se fue... Tarjeta roja... Sin duda, señor... No, no, o sea, no hay duda... Creo que lo indiscutible está de por gusto... Sí, sí... Wagner... Creo que reclamar... Reclamar algo que... Que fue evidente... Creo que por gusto... Qué flaco favor... Teniendo la final casi asegurada... Y es un jugador gravitante, Hidalgo... Y en apenas 23 minutos... Ya tienen que ir a aprender los chicos, ¿no? Sí, señor... Si bien es cierto... Es un deporte de roce, de choque... Innecesario lo que hizo... Cristian Hidalgo... Muy innecesario... Por más que... Por más que reclamen los jugadores de... De cruceiro... La decisión arbitral... Muy... Pero muy correcta... Porque no es la manera de entrar por parte del jugador... Roja... Bien... Eh... Bien mostrada por parte... Del árbitro del compromiso... Así que... Nada que reclamar... Por más que... Se molesten los jugadores de cruceiro... Por más que le quieran reclamar al árbitro... Lo... Indefendible... No hay que hacerse de la vista gorda... Entró fuerte... Le dio... Por detrás... Sin balón... Es roja directa... El reglamento lo demanda de esa manera... Es roja directa... Y bien sancionado por parte de... Del... Señor... Danilo Quiñones... Árbitro central del compromiso... Así es... Así es Fausto... Señor... Vaya... Y bueno... Ahí se... Se va empañando un poquito el partido... Que no ha tenido hasta ahora inconvenientes... Porque han colaborado los jugadores... Pero estas cosas... Si podemos insistir... Tienen que tomarlo con tranquilidad... A los jugadores... Porque al final... Se termina perjudicando... A la institución... En este caso... El equipo de... Este... El cruceiro... Cruceiro... Que tendrán que disputar a lo mejor... Por la final del próximo domingo... Vuelve a insistir... Que es una baja... Importante en sus líneas... Si señor... Y no podrá jugar la final... Se pierde la final... Se pierde la final... Cristian... Hidalgo... Se va a venir el lanzamiento libre... A favor de la gente... De... J.H. No va más... También le llama la atención allá... A Montalbán el árbitro... Ya regresa... El compromiso... Ya se reingresa... Oiga... Se reingresa al campo de juego... Mina... Hidalgo tiene que irse... Del partido... Bueno... El flaco... Por favor... Esperemos que no... Le traiga consecuencias... Al conjunto de cruceiro... Que está ganando 3 por 1... Lo va buscando Moreno... Moreno... Se interpone... Allá... Mina... Otra vez... Contra Mina... Bueno... Y ahí sí... Creo que un poquito de exageración... Por parte de Mina... Sí... Había infracción... Pero ya un poquito de exageración... También... En cuanto a... Jordi Mina... Bueno... El lanzamiento libre... Que le va a corresponder... A la gente del conjunto... De J.H. Lo va a realizar... Luis Morán... Algo reclamada por allá... Luis Alegría... El marcador sigue 3 a 1... A favor del conjunto de cruceiro... Y lo va a realizar... Morán... Balón largo... Arriba... Atento... El despeje por parte... De Anderson Vivero... Y la contra para la gente del conjunto... De cruceiro... Veloz Carrera... Por parte de Randy Montenegro... Ya lo vio al otro lado... Se viene la cuarta del compromiso... ¡Gol! ¡Gol! Y Jonathan Moreno... Qué bonita jugada... Que hizo Randy Montenegro... Luego del despeje de Anderson Vivero... La ganó en su propio campo... Pasó la línea divisora del campo de juego... En veloz Carrera... Levantó la cabeza... Para observar... Al centro del campo... Con quien contaba... Y allí se encontraba... Jonathan Moreno... Se la puso... Simplemente le dijo... Tome... Sírvase el banquete... Que es todo suyo... Y ni corto... Ni perezoso... Jonathan Moreno... Dijo gracias... Lo mandó a guardar... Se marca la cuarta del compromiso... Ya tiene cuatro cruceiro... Uno tiene... J.H. El libreto... Debe ser escrito... Cómo se debe definir... En un contragolpe... Qué bien los muchachos... Montenegro por la derecha... Arrancó la carrera... Dejó atrás a su celador... Puso un centro... Perfecto... Alzó la mirada... Nunca la bajó... Y encontró... Justamente a su compañero... Hablábamos del jugador... Número 7... Jonathan Moreno... Jonathan Moreno... Y de primera... Ni corto... Ni perezoso... Remata adentro... Yo decía... Si... Alguien no tiene el libreto... Cópielo por favor... Sí señor... Ahí... Para que vea... Cómo se debe... Contragolpear con eficiencia... Porque muchas de las veces... Quedan estos espacios... Cuando el equipo se adelanta... Para atacar contrario... Y no se desaprovechaba... Muchas veces... Este espacio... Cuidado que se viene nuevamente... La gente de... Cruzeiro... Ya aparecía Montenegro... Y bueno... Moreno ingresó en la parte complementaria... Y anotó dos goles... Sí... La figura Moreno... Señor... Porque estaba en la banca... La gran pregunta... Señor... Y los dos goles... Lo marcaba... De primera... Ni siquiera la... En el primer gol... Recuérdese que el pase... Que... Se le brinda... El... Jugador... Randy Montenegro mismo... Y que... Solo la empalmó... De balón cruzado... Incluso lo lesionó al arquero... Porque terminó... Saliendo del campo de juego... Y este... Y este otro gol también... Que... Sin duda... Tampoco es que la paró... De primera... De primera... Por encima... Del cancerbero... Maldonado... Se marca la cuarta... Ya gana... Por goleada... La gente del conjunto de... El crucero... La va teniendo Moreno... Pocando el esférico... Ahí en cortito... Para Vargas... Lo tiene ahí... Muy cerca... A Oliver... Ahora buscando la alegría... Luis Alegría... Lo busca... Por el otro sector... Va subiendo la presencia de Castillo... Alegría... Que va a pegar de larga distancia... Balón afuera... Desviado... Sumamente desviado... El esférico... Y alegría... Que quiere su gol... Se ha venido otra variante... Se va... Kenamá... Jinson... Kenamá... Se va a ir al campo de juego... No... Se fue Mauro... En el conjunto... ¿O quién es el que se va? Mauro... El 5... Ah ya... El 5 se va entonces... Mauro García... Mauro García... Entonces... Es el hombre que se fue... Pensé que se iba... Kenamá... Lo observamos que iba para ese... Sector... El balón que se fue... Fuera del campo de juego... Y ahora sí... ¿Será que regresa? Se fue a la casa que queda ahí... ¿Número 15 el que ingresó? 15... ¿Número 15? Aquí lo tenemos de frente... A ver... Vamos a ver... Número 15 no tengo... 15 en la banca de suplentes... No tengo... El 16 sí... Entonces es el 16... Vamos a ver... Está subiéndose las medidas justamente... Señor... Ya lo vamos a ver... A ver... A observarlo bien... ¿Qué número tiene en su... Dorsal? Ahora sí se acabaron los balones... Y ahora sí... Se perdieron los esféricos... Parece... El número 16 finalmente... ¿No? 16 en su espalda... Para... El... Jugador Ochoa Bryan... Ochoa... Esto está decidido... Bryan... Entonces sí... Definitivamente... Las cosas están dichas... En esta... Semifinal... Y ya tenemos entonces... Final para el próximo domingo... El conjunto del Bayern... Amazónico de Pacayacu... Frente a Cruzeiro... De la Liga... Del Norte... La va teniendo... Recuperando por allá... Ochoa... Se la toca en cortito... Para que vaya saliendo... Mesa... Lo buscan a Morán... Morán... Más adelante... Buscándolo... Allá el jugador... Se trataba de Mina... Ahora... Ah... Teniendo el esférico... El jugador... Cueva... Despeja... Angulo desde el fondo... Nuevamente... La mandan... Buscándola ya... Quenama... Es el hombre que ha luchado... Y ha luchado... En solitario... Para la gente de J.H. Quenama... El balón al centro... Al área... Atento... Morán... Al arco... Morán... Que se mandó como delantero... Ahora... Morán... Que se mandó como delantero... Ya... Es la desesperación... De la gente de J.H. El balón que lo va buscando... Montenegro... Que yo creo que también... Otra figura que tiene... Conjunto... De... De Cruzeiro... Infracción... Tiro libre... Eh... Coautor de dos goles... ¿No? Sí... Coautor de dos goles... Entró su socio... En el segundo tipo... ¿No? Que fue... Sí señor... Justamente... Y precisamente... Los dos goles... Que convierte... Eh... Jonathan Moreno... Son pases... De... Randy Montenegro... Así es... Bueno... Se va a venir el lanzamiento libre... Entonces... Detrás de la pelota... Va a ir... Randy Montenegro... Vamos a ver... Atento a lo que suceda... En ese lanzamiento libre... Creo que las acciones... Se... Están liquidadas... En esta semifinal... Para la gente de J.H. Que se queda con las ilusiones... De llegar a la final... De esta copa de campeones... Con los churros hechos... Ha venido entonces el lanzamiento libre... Arriba... El despeje por Mina... Complementa a la gente de J.H. Y sale el día premios... Más atrás aparece Castillo... Leider... A seguir tocando el esférico... Se viene la contra... Nuevamente para el conjunto de Cruzeiro... Allá se va Castillo... Qué bonita jugada... Ya la perdió... Se recupera... Viene Esquina Má... Tocando allá... Equivocada el pase... La tiene Angulo... La pierde nuevamente... El balón que se va... Al saque de manos... Que le va a corresponder a la gente del conjunto... De Cruzeiro... Y vámonos para la parte última del compromiso... Banger Jaramillo... Gracias Fausto... Bueno ya estaba prácticamente decidido... Para mí el 4 a 1 es la Pilario... Para el equipo de J.H. Intentó en algún momento descontar... Pero vuelvo a insistir... Muy livianito el equipo adelante... No tiene jugadores con oficio... Como centro delantero... No tiene un armador... Y eso a la final termina... Termina facturando... La pelota viene por la derecha... Cromontalban... Número 5... Adelanta más un poquito hacia adelante... Se conectaba con... Era con Christian Hidalgo... Sin embargo... Recupera nuevamente... Aquí está... Montalban con la pelota... Vamos a ver... Ahora... Esquivaba la marca... Muy inteligente allá... El jugador... Jonathan Moreno... Y en general... Pelotas en profundidad... Para la izquierda... Ahí está Alegría... ¡Jójanos Alegría! Si pueden... Viene Alegría... Se filtra en el área... ¡Se fue Alegría! Y la pelota filtraba al centro... Para que llegue Jonathan Moreno... Y cómo la agarró... Cómo la agarró con las justas... Maldonado para quedarse... El arquero suplente... Que ingresó... Por lesión del arquero titular... La pelota viene por derecha... Culminando estos minutos... Me dicen... ¡Ay felicidad! Fiesta cívica en Argentina... En Sudamérica también... Contentos por lo de... La celeste... La pelota viene para... Es jugador Mesa por izquierda... Número 50... Otro jugador que presenta... Buenas hechuras... Sin embargo... No ha tenido acompañamiento... Recupera muy bien... Allá Cruzeiro con Angulo... Angulo para... Leidre Castillo... Leidre Castillo para su número 15... Vargas... Nixon Vargas con la pelota... Vamos a ver con quién juega... Se va a conectar justamente con Moreno... Engancha hacia afuera... Ahora hacia adentro... Era una falta que no dice... Oliver Vivero... La pelota en profundidad... Ahí está... A ver si se queda el arquero... Se quedó el arquero... A ver... ¡Gol! 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 Cruzeiro... Cruzeiro... Y Randy Montenegro... Nuevamente aprovecha las facilidades que brinda el equipo de JH... Ante la lentitud, digo así, de Maldonado... Que no sale rápido a contener esa pelota... Se la gana de vivo... Se filtra solo... Y ante la marca ahí... Con la ajusta ya Jordi Mina no alcanza... Y la pelota adentro para marcar... El 5 a 1 lapidario ya... Para el equipo de Cruzeiro... Que se va adueñando de esta semifinal... Y con eso tenemos ya los finalistas... Para el día domingo... Solo falta definir la hora nomás... ¿Está gusto? Sí señor... No, yo creo que va a ser a la misma hora incluso... ¿15 horas? Creo que va a ser 15 horas... No creo que cambien... Los horarios... Han estado jugando bajo este horario... La semana pasada también jugaron en estos mismos horarios... 13 y 15 horas... Algo dice... ¿Alguna indicación le estaba dando el árbitro por allá? ¿Qué fue...? 36 minutos... Sí... De juego... Todavía creo que hay tiempo para... Para seguir jugando... No sé... ¿Alguna indicación dio el árbitro por allá? Tanto el viaje para... Para nada... Me hace correr... Dice Danilo... Porque no terminó... Deja estando en ninguna situación... Bueno... Creo que en línea lo quiso ver correr a Danilo... El chile me dejó tomar lo de cierre... Bueno... La pelota... Ahora aquí estaba para un poco... Hacer al menos... Montalbán... Vamos a ver qué hace Montalbán... Picaíta hacia arriba... Se saca la marca perfecta de su contrincante... Ahí está Oliver... ¿No? El gran Oliver... Hoy ha sido titular... No lo han cambiado... ¿Vean? Sí señor... No lo han cambiado... Ahí está justamente Leider... Otro jugador... Interesante... Viene para Vargas... Vargas para Moreno... Ahí estaba... Fallaba lamentablemente... Ahora se recupera... Este jugador que ingresó en el segundo tiempo... Ochoa... La pelota viene para su número 25... ¿Qué dice el árbitro? Posición adelantada... ¿Cuándo intentaba... Va a venir otra variante... ¿Va a venir otra variante? Sí... Ahora sí se va a Mina... Se va a Mina, ¿no? Creo que sí un poquito resentido... Vamos a ver... ¿Quién ingresa? No... Finalmente no... Fue Mina... ¿Se quedó? Sí se quedó... ¿Y quién salió el árbitro? ¿Cómo nos amaga Mina, no? Ah... La pelota viene... Para Angulo... Angulo... Te lo vi que ibas... Yo también... Corriendo... Yo dije... Va a salir... Mina, ¿no? Recuerden para Oliver... Ingresó Giovanni Quevedo... Oliver para Montenegro... De puntillacito... Hacia adelante... Para el general... Quiere hacer tu gol también... Muy bien... La pelota viene para Moreno... Engancho hacia atrás... Vamos a ver con quién juega ahora para Vargas... Vargas con la pelota... Va a sacar la marca... No puede... Se recupera el equipo... El equipo de... De J.H. A través de su jugador... Número 17... A Escobar... ¿Qué dice? ¿Posición adelantada? Ahora sí... Levantaron la banderola... Estaba adelantada... Mientras no la tope... No hay cómo... Esto de la regla... De rato... Me da... Angustia... Porque... Sabemos que es posible adelantada... Pero... Sigue la misma... Hasta que... No topa el delantero... Y pasa lo mejor... 30 segundos... Sí señor... Lo que pasa es que... La innovación de la regla... Entonces... ¿Qué haces tú? Si la regla dice eso... Hay algunos jugadores... Que se molestan... Y dicen... Bueno... Pero si... Ya estoy... Levanta... Levanta... Es que tienes que esperar... A que haya contacto... Eso es... ¿Por qué? Sucede... Sucede muchas veces... Wagner... De que el jugador... Que está adelantado... Se llega a percatar... Que en realidad... Está bien fuera de... De juego... Y se desentiende... De la jugada... Y viene un jugador... Que está habilitado... De atrás... ¿No? De atrás... Y puede llevar la pelota... O sea... No es como antes... Más antes era... Que por el simple hecho... De estar en posición adelantada... Y tú ir a la pelota... Ya te sancionaban... Ahora no... Ahora ya no te pueden sancionar... Tú puedes ir hacia la pelota... Bien... Mientras no hagas... Contacto... Con el esférico... No hay... Fuera de juego... Esa es la... Esa es la parte que no... No entienden los jugadores... Esa es la... Exactamente... Más aún el aficionado... Exacto... O sea... Eso es lo que no entiende... Eso es lo que no entiende el aficionado... No se activa en la escuela de juego... Entonces... Mientras no haga contacto... El jugador puede ir a la pelota... Que se entienda claramente... La innovación de la regla dice eso... El jugador puede ir a la pelota... Si está en fuera de juego... Puede ir a la pelota... Mientras no haga el contacto... Con el esférico... El asistente no puede levantar la banderola... Tiene que esperar el contacto... Así es, Fausto... Bueno... Estas son las cosas de la FIFA... Entiendo que... Modificaron esto luego de algunos errores que se cometieron... Sí, señor... Cuando... Justamente... Lo que pasa es que... Lo que pasa es que... Lo mismo que te digo, Van... El jugador que estaba... Que estaba en posición de fuera de juego... Corría hacia la pelota... Y acontecía que detrás de él... Venía un jugador que sí estaba habilitado... Pero por el simple hecho de que este jugador que estaba inhabilitado... Corría hacia la pelota... Se nulitaba la jugada... Entonces FIFA dijo... No, o sea... Estamos nulitando una jugada... Que puede derivarse en un gol... Porque viene un jugador detrás que está habilitado... Habilitado... Entonces no... Innovamos la regla... Y la regla del fuera de juego se sancionará... Una vez que el jugador que esté ese inhabilitado... Haga contacto con la pelota... Y eso no lo hace... Es que por eso te digo... O sea... Ahora los dos pueden correr a la pelota... El habilitado y el inhabilitado... Pero aquí se viene... Se juzga... Porque antes... En el momento del contacto... Antes del hecho de... Si estás en acción... Si eres como acción de juego... Sí... El simple hecho de estar en fuera de juego... Ya... Ya te incurría en todo... Pero ahora no... Ahora no... Ahora tienes que hacer contacto... Contacto con la... Con el balón... Entonces... Los dos jugadores... Pueden correr... El habilitado y el inhabilitado... Pueden correr hacia la pelota... Sí... Pero línea tiene que percatarse... Quien hace contacto... Con el balón... Y ahí se juzgará... Si es que la jugada es válida... O la jugada no es válida... Entonces... Son detalles que sí se marcan... En... Al respecto... Es por ejemplo ahora... Con el tema de la inauguración del VAR... La innovación del VAR te dice que... Si el fuera de juego... Es así... Milimétrico... El línea no podrá levantar la banderola... Así es... Ese es fuera de juego... El línea no podrá levantar la banderola... Y el línea tendrá que acompañar... Hasta cuando finalice... La jugada... Una vez que finalice la jugada... Quien revisa... Si había fuera de juego... O no... Es el VAR... Pero cuando la jugada es así... Milimétrica... Entonces el árbitro... El asistente... No podrá... Levantar y sancionar el fuera de juego... Sino que más bien... Tiene que acompañar a la jugada... Así es que sea fuera de juego... Está claro, ¿no? Está claro... Pero a veces también hay cosas que no revise el VAR... Bueno... Ah, bueno... Ya es otro tema... Otro tema ese... Este es otro tema... Otro tema que por ahí también... Fue la mija... Bueno... La pregunta... Seguimos acá... Claro... Específico... Para que la gente que nos está escuchando... Pueda tener la idea... Y el concepto básico... Y cuando está observando un partido de fútbol... No saque conjeturas... Pues que no estén ajustados... A lo que el reglamento... Más de pieza... Sigue el general... Chocca... Ahora sí... Con todo le caen dos... Quiere hacer su gol también... Bueno... Salió finalmente lesionado... Jordi Mina... Tuvieron que sacarlo en hombros... ¡Otra vez! ¡Otra vez! Porque sí... Ya se resintió... En la última falta... Que le cometió justamente... Oliver Viveros... ¿No? Sí señor... Transcurrido el tiempo... 43-44... Prácticamente... Está cerrándose este partido... Nosotros también... Está liquidado... Liquidado... ¿Cinco es? ¿Cinco cuatro o cuatro o uno? Cinco uno señor... Hasta me perdí la cuenta yo... Sí... Sí... Tantos goles... Eh... Ahora... A ver... Favoritos para la final... Yo creo que... El equipo de Pacayaco es fuerte... Fuerte el equipo de Pacayaco... Me gustó mucho... Porque Repagador es una gran... Ah... Pero viene para Oliver... Quiere hacer su gol también... ¡Olé! Remata... Tres dedos... Fuerte... Totalmente afuera... La pelota del saque del arquero... Maldonado... Ahora sí vamos a ver quién resulta... Por acá está Ochoa... Taquito intentaba... Recupera muy bien Montalbán... Atrás para... Para Angulo... Atrás... Más atrás para... Recuenco... Este gran arquero que tiene... El equipo de... De Crucero... Que abajo me decían que es casi un equipo como de familia... ¿No? La organización mismo de... Sí señor... La pelota con Oliver... Oliver... Y de hecho ahí están... Los dos... Los dos viveros, ¿no? Sí, ya no quieren jugar... Ya no hay para qué dicen... Ni los que atacan... Ni los que defienden... Danilo, por favor... Culmine esto... Porque ya está decidido... Ahí está... El marcador está más que... Va a levantar su mano... Sí señor... Ahora dice... Término... Sí señor... Término... Finalizar a los 90 minutos... Ganador por una goleada... 5 por 1... El equipo de Crucero... Sí... Totalmente... Superior en el campo de juego... La gente del conjunto del... De Crucero... Merecido ganador... Se llevan los... La clasificación hacia la final... Que será el próximo día domingo... En este mismo escenario deportivo... Wagner... Creo que nosotros también... Cerramos nuestra transmisión... Agradecer a todos... Y cada uno de ustedes... Por haber estado junto a nosotros... Será hasta el día... Próximo día domingo... Cuando estemos nuevamente con... Ahora sí... Con la final de esta Copa de Campeones... El conjunto de Crucero... Enfrentándose a Bayer Amazónico... Gracias Fausto... Gracias a quienes estuvieran con nosotros... Agradecerles su sintonía... A través también del periódico Independiente... Un saludo para nuestra gente... En la Amazonía... En la Popastaza... Ollana y sus zumbíos... A nuestra principal... Gracias Granda... Que está un poquito delicada... Por la capital de la República... Y volveremos a encontrarnos... El próximo día domingo... Para llevarles otra transmisión más... Junto a Telecom TV... ¿No? Su canal preferido... Y ustedes también pueden seguir... La programación deportiva... Todos los días... De lunes a viernes... A partir de las 22 horas... Conmigo no es más... Fausto agradecerte... Infelizamente... Y que tengan una feliz tarde... Chao... Buenas tardes... Buenas tardes... Gracias... Gracias.